Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. El próximo 10 de diciembre de 2023, ese día, entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Como militante peronista siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Es una muestra más del fracaso de este gobierno. El gobierno fracasó, fracasó el presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner, todo su equipo. Arriba del 100% de inflación, arriba del 40% de pobreza, arriba del 50% de los más chicos. Hay que no tienen reservas, con la inseguridad se destrozando las manos. Veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar. Ha pasado la historia como un hombre valiente, como un hombre sano, un hombre limpio. No le van a encontrar a él ninguna cosa que perturbe la constitución o las leyes y creo que pasó a la historia. Él lo ha decidido, hay que respetarlo y el deseo es, por supuesto, los que queremos a este dúo, Cristina Alberto, que Cristina agarre el timón que deja Alberto y que podamos ver renovado el gobierno que merece el pueblo. A mí me parece una decisión valiente del presidente porque hoy tenemos reunión de Consejo Nacional del Partido Justicialista y era una complejidad que había en un momento de si algunos ministros estaban compitiendo y el presidente competía. Creo que ha planteado una decisión que compitan los que tengan que competir. Predije que este gobierno iba a terminar como lo está haciendo, que este no era un gobierno peronista y que no iban a ser, ni vamos a tener los resultados esperados. Lamentablemente no me equivoqué. A mí no me defraudó porque nunca esperé otra cosa más que esto. Lejos de mejorar la situación, la empeoró. Usemos términos precisos. No se puede bajar de lo que nunca subió. Porque que yo diga que para mí era el mejor candidato y no lo cambio, no significa que él diga yo voy a ser el candidato. Parece que es una decisión del presidente, imbuida de muchísima generosidad, de renunciar a la facultad, al derecho constitucional que tiene todo presidente de ser candidato a la reelección. Sabía que el presidente, tal cual lo había dicho públicamente, nunca se había subido a la candidatura, pero tampoco había explicitado que no iba a ser candidato. Sabíamos que en algún momento esa decisión iba a aparecer y bueno, apareció hoy. En estos años se les hizo aportar algunas críticas, enfrentar maniobras de prestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí. Dije que volvíamos para ser mejores. Para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria. Esa victoria depende de nosotros. Un plato de comida que tienen hambre. No se me ocurre todo el mal que estaba pidiendo una toacita, perdón. Te emocionaste. A mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor, porque si yo tengo que dar mi sueldo para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele. Porque esto no es oportunismo. Esto es sensibilidad. Es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abrazan y me dicen como hoy, ayúdame, Mirta. ¿Me querés decir cómo los ayudo? O que tiene un buen plato de comida le tenés que decir, hijo, vos sos de los 4 que... Me pone mal, perdón. Epa, bueno. O sea, vos a tu hijo le tenés que decir, vos sos de los 4 que no son pobres. Hay 6 que son pobres. Que comen, que por lo menos... Vamos a... ¿Tiene ganas de aburrirse? Tengo 7 minutos de un video que se hizo viral hoy temprano del presidente de la Nación. Alberto Fernández hoy se bajó de un lugar en el que nadie le había pedido que se suba. Se tomó 7 minutos. Yo no pude llegar al final del video. En el final del video está la noticia donde él dice que no se presenta. Alberto Fernández va a pasar a la historia, y hoy se habló muchísimo de esto. Probablemente como un hombre de la democracia, sin dudas. No hay ningún tipo de duda de eso. Como un presidente constitucional. Que Dios quiera y así lo permita que termine su mandato. Pero básicamente va a pasar como el hombre que enterró a parte del kirchnerismo, por no decir todo. Alberto Fernández hizo más para sepultar al kirchnerismo que gran parte de... Te tomo, Corporación Judicial, Periodismo de Investigación, Mauricio Macri, jueces, fiscales, Tornelli, el que vos quieras. Hizo mucho más Alberto Fernández para sepultar esa lógica gubernamental que todo eso que les acabo de mencionar. Tanto es así que hoy en la reunión del PJ se sacaron a Naftalina a los dormitorios y demás, y a los salones que tiene la sede del PJ en Mateu. La voz oficial del encuentro, o el portavoz o el vocero del encuentro, es un hombre que no viene del peronismo. Sino que todo lo contrario viene del PC, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Al bajarse Alberto Fernández, prácticamente todo el PJ, como decía Edis Unido hace un ratito nada más, hizo las exequias del presidente. Bueno, gracias por venir, gracias por todo, maestro. Gracias por los servicios prestados. Nos vemos en Disney. Se puso contento prácticamente todo el mundo. Pero lo que no saben, no se dan cuenta que todos aquellos que se pusieron contentos dentro del Partido Justicialista, de la coalición gobernante, es que se van a pelear a partir de ahora. Para ver quién sale segundo o tercero, Alberto se bajó por varias razones. Una, y esencialmente porque sabía que no iba a ganar. Alberto sabía que iba a perder, y como sabía que iba a perder, inteligentemente se bajó. Quiero empezar a repasar el video de esta mañana con Tartesi en el piso. ¿Cómo te va, Mariana? Un gusto tenerte. ¿Cómo lo va, Urguenio? Muy bien. Un gusto. ¿Prado? ¿Cómo andas? Bien, como siempre. Ya no, también, Peralta. ¿Sabes la Peralta que cuestionó a Cerruti? ¿Cómo le va, Peralta? Un gusto tenerlo. Un ratito viene Roberto Bachanosky y Guillermo Moreno. Dame un poquito lo que decía Alberto Fernández en un video, que entiendo, y ahora me lo va a contar Gonzalo Prado, se grabó en forma repentina, con su voz en off, ¿sí? Luego del viaje que hizo a Mar del Plato, donde inauguró, bueno, no está claro que inauguró un salón, un arquitecto ahí, no está claro que inauguró. Bueno, no está muy claro el gobierno de Alberto Fernández. Dame un poquito lo que decía el presidente. Dale, vamos. Estamos en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Tuve el enorme privilegio de llegar con él a la Casa Rosada y ser también testigo de su gesta. Hoy, hace casi cuatro años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino. Cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos, una vez más, en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación. Y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía. En medio de tantos avatares volvimos a crecer, construimos viviendas como nunca se había hecho. Renunció el ministro de vivienda, la ministra y el ministro renunciaron. Algunas estratégicas, como el gasoducto de Néstor Kirchner. No se terminó. Ampliamos derechos para las mujeres y viciencias. Sí, aumentaron los felicidades. La ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo. Los chicos de tercer grado no saben leer. Defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales. Somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes en un mundo en crisis. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Y no. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades, no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Lo disimula bien. Hoy, un nuevo problema nos aqueja. La sequía más importante en más de un siglo nos pone en la carta roja. Nos obliga a diseñar todos nuestros objetivos. Nos convoca a dedicarnos exclusivamente a este nuevo desafío. Han dejado de ingresar a la Argentina casi 20.000 millones de dólares. En tan difícil contexto, todavía vemos como los especuladores de siempre generan inquietud en los mercados jugando con el dólar ilegal. Lejos estoy de quejarme. A los que abrazamos la política como vocación y responsabilidad. Para mejorar la sociedad en la que vivimos. No nos cabe el lamento. Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca. Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy, como presidente de la Nación, estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Como enfrentamos la guerra, como lo hicimos durante la pandemia. Como sobrellevamos los efectos de la guerra. Como nos repusimos cada vez que tuvimos dificultades, unidos, con claridad, en equipo, poniendo todo nuestro esfuerzo y encontrando soluciones novedosas donde otros no ofrecen salidas. Vamos a superar esta situación y vamos a seguir trabajando por el crecimiento y la distribución. Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. Como dije recién, después de la patria viene el movimiento. Permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encargar este desafío puedan hacerlo. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de los que deciden mirarnos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. Frena ahí, frena, frena porque me aburro. Frena, 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 frena el corazón. Claro, la gente se cae de hambre, uno de cada dos argentinos pobres, seis de cada diez chicos come cuando puede. Sí, los nenes de tercer grado no saben leer, por lo menos el 60%, sobre todo en los hogares más pobres es aún peor. Sí, eso sí, pero no... Ah, te matan prácticamente todos los días en el conurbano, eso sí, no gobiernan la derecha. Sí, menos mal, menos mal. Gracias, Mariana, por estar. Gracias. Sí, dame tu primera mirada, lo que quieras, de un día muy conmocionante, muy fuerte. El video se titula Mi Decisión. Sí. Nunca se explícita su decisión de bajarse de la candidatura. Es verdad, es verdad. ¿Ves todo el video y no lo dice? No lo dice. Es verdad. En el único momento en el que tenés la certeza es cuando dice él, creo que un minuto antes de terminar el video, que el 10 de diciembre él va a entregar el bastón de mando y la banda presidencial a un compañero o compañera que continúe mejorando la vida de los argentinos. Sí. Pero nunca lo explica. ¿Qué te dicen en La Rosada? Que él nunca se subió como candidato. Pero no es cierto. Porque en algún momento el presidente dijo que él iba y podía competir en las primarias y que aún en su figura de presidente no tenía nada de malo. Al contrario, que decidiera la gente cuál era el mejor candidato del peronismo. ¿Vos sabés que tengo la sensación, y ahora lo quiero sumar a todos los chicos, pero lo quiero priorizar a Mariana, que ha trabajado todo el día también. Tengo la sensación que ya analizar a Alberto es analizar el pasado, ¿no? Porque ya Alberto forma parte del pasado porque él mismo decidió formar parte del pasado. Y acá me parece que hay otra novedad. O novedad no, otra confirmación. Que él ha decidido ser, y con respeto, un hombre que jamás usó ni usará la lapicera, tomando lo que dijo Cristina. Algunos dirán tibio. No decidió ni ser traidor ni leal. Ha decidido pasar con más pena que gloria por el gobierno. Evidentemente, cuando Cristina le dijo, use la lapicera, sabía a quién estaba hablando. Era un hombre que no la quería usar. Y este video un poco lo confirma. No sé si coincidís. Sí, y en el video él dice que la lapicera la tienen que tener los votantes. Y que por eso hay que ir a una primaria dentro del Frente de Todos. Ese mensaje es para Cristina. Sí. Que hoy no habló, ¿no? Cristina no dijo nada hoy. No, y Cristina tuvo presencia. Sí, con Berni, por ejemplo. No. A ver. Con Guado de Pedro. Cristina Kirchner. Claro, Guado de Pedro, primero estaba en Santiago del Estero, en lo que es la normalización del PJ, ahí en actividad con militantes. Le llega un mensaje de WhatsApp a Guado de Pedro y dice, es Cristina que los quiere saludar. Y Cristina, en ese audio de un minuto y medio, termina diciendo, voy a trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. ¿A quién le mandó el mensaje de WhatsApp? A Guado de Pedro. El único representante concreto de Cristina dentro de la reunión del PJ de hoy. O sea, ¿es su candidato para vos o falta mucho más? No falta tanto, son cuatro semanas. No falta tanto. 24 de junio, ¿no? Y te digo, no, pero yo pongo otra fecha. A ver. El 18 de mayo, cuando ella anunció que Alberto Fernández iba a ser el candidato y ella, la candidata vice. Vos tenés que acomodar también un mes o 20 días antes quién va a ser él o los candidatos, porque vos después tenés que ordenar las listas en los distritos. Es verdad, es verdad. ¿Con quién va a jugar cada uno en los distritos? No podés hacerlo tan sobre el filo. Y ahí me parece que lo interesante es entender que Cristina, más allá de si ella toma la decisión de ser candidata o no, lo que Cristina ya dejó en dos señales, que es a Jaski diciéndole no esperen que yo me quede cuidando a mis nietos en casa. Y hoy, con ese audio, es que Cristina va a tomar decisiones dentro de esta interna. Esto es una sensación. Veo que el PJ está buscando al Angelos del 89 o que está buscando el futuro líder de la oposición. No cabe ninguna posibilidad, por lo menos hasta ahora la política es el arte de lo imposible y es todo muy dinámico y cambiante, pero en la foto hoy no cabe ninguna posibilidad de que la coalición gobernante tenga chances cierta y concreta de ganar la selección. Ellos saben que van a perder. Pero, Esteban, te digo una cosa. Ellos hoy, y lo escuchaba Cató Podís con este tema, ellos lo que estaban hoy haciendo con Alberto Fernández corriendo luego de la escena es garantizarse entrar al balotage porque hasta ayer todo era la posibilidad de que el peronismo no entrara a un balotage. Es verdad. Y con Alberto corrido quedan las esperanzas de elegir un candidato que les permita competir el 19 de noviembre. Esta es la escena que cambia de la crisis que está viviendo el peronismo. Sí. Carlitos, te escucho. Los quiero escuchar a todos. Yo insisto con esta sensación que comenzar a analizar a Alberto es hablar del pasado. Porque él decidió ser el pasado. Y otra cosa que me parece fundamental en la reunión del PJ que estuvo Prado y ahora me va a contar algunos datos. En ningún momento se habló de cómo transitar estos ocho meses. Quedan ocho meses de gobierno, ¿correcto? Sí. Porque en medio de todo este berenjena lo oí el dólar, acá me decía Caruso Lombardi, el dólar Cielinski, 4-4-2, el dólar Montasa Merlo. Bien defensivo. Bien defensivo. 4-4-2, me lo dijiste vos Prado. 4-4-2 el dólar histórico. Y en la reunión del PJ discutían a ver quién va, ¿no? Es que en realidad hubo una cuestión que el anuncio del presidente sorprendió a la cupla que se juntó en el PJ. Su entorno lo sabía, ¿no? El entorno del presidente lo sabía ayer a la noche. Lo había grabado el spot. Ayer a la noche se lo terminó de comunicar a sus principales colaboradores, el último fue Agustín Rossi, que se enteró cerca de la medianoche qué es lo que iba a suceder hoy. Pero, ¿por qué el presidente graba ese mensaje y lo va a conocer hoy? ¿Por qué hoy tenía la certeza de que en la reunión que vimos, que duró menos de 20 minutos, que fue un trámite exprés, le iba a decir de una forma muy directa y muy pública queremos que no seas candidato, queremos que te baje. Entonces, por primera vez... Antes de que se lo pida me bajo yo. Exactamente. Y habla del renunciamiento. Y otro tema no menor... ¿Pero para qué renunciamiento? Esperen, esperen. Bueno. Che, escuchá. Messi, escúchame. Renuncio, no voy a hacer el día de la selección. Tengo un video hecho en el cumpleaños de 15 de mi hija. ¿Podés poner el video que hice en el cumpleaños de 15 de mi hija? Apareco yo jugando al fútbol. ¿Lo querés ver vos, Burrino? Dale, dale. Sí, tenemos un video en el cual renuncio para ser el técnico de la selección argentina. Pero para no ser información exclusiva esta... No, pero me entendés que es todo un sinsentido. ¿Qué renunciamiento? Si nadie quería que sea candidato. Nadie. Ni los propios. Los propios le decían por favor, Alberto, no sea candidato. ¿Sí? Escucho, Carlitos. Él supuestamente sí. Sí. A ver, está muy bien y de hecho la noticia del día es una de las noticias hasta acá del año. Pero... Perdón que mire para otro lado. Sí. Bueno, mirá... Pero hice este cálculo rápido. Cinco meses faltan para las PASO. 13 de agosto, ¿no? Sí. Más o menos. Siete meses para las elecciones de octubre. Ocho se ha ido a lotage. Y nueve para diciembre. Sí. ¿Cómo llegamos acá a nueve meses? ¿El dólar a cuánto? ¿El dólar a cuánto? Espérame, ¿el dólar a cuánto, por ejemplo? A ver, el dólar... Es un termómetro un poco, ¿no? A ver, eso. El dólar es un... Hoy por hoy es un termómetro que refleja muchas cosas y sobre todo sigue la inflación. Pero la verdad que este país no puede darse el lujo de estar... Vamos de acá a las PASO. Sí. Cinco meses sin tomar una decisión económica. Bueno, ves, tuvo tres años sin tomar una decisión económica, así que puede estar ocho meses. Esta es la lógica. Yo esto lo digo en recontrarespecho. Durante estos tres años y pico se han tomado decisiones económicas, solo que han salido mal. Ah, bueno. Solo que han salido mal. Ahora, lo escuchaba en el audio mi decisión. Video, video. El video. Mi decisión. Pero yo soy viejo. Ah, sí, estoy viejo. Sí, se nota que es viejo, sí. Dice, nunca tomé una medida en contra del pueblo. Sí. ¿Puede ser que no haya sido conscientemente y le damos la derecha? Claro, que no fue con dolo, fue con culpa. Ahora, si hay algo que dañe al pueblo, es la inflación. Exactamente. ¿Cómo llegamos, Mariana? ¿Vos sabés que un analista hoy me decía que en realidad esta semana fue la paso de los mercados? Porque los mercados hicieron su propia primaria esta semana. Corrieron, Alberto. Es bueno. Corrieron, Alberto. Sí. Y en esto me parece que hay una suerte de gobernabilidad con la salida de Alberto Fernández como candidato. Corrido, Alberto, la política económica hoy, ¿quién la maneja? Massa. Alberto Fernández no está tomando una decisión económica. Con respeto. Yo lo que veo, a ver, Peralta ha estado todo en la Casa Rosada, vos tenés mucha información, Mariana. Sí. Me parece que el gobierno es Massa. Sí, pero bueno. A ver, a los gobernadores ganaron, ¿no? El Figueroa, Neuquén, y el Figueroa. ¿Quién lo recibió? ¿El presidente o Massa? No, Massa. Es insólito eso, ¿no? Sí. No se vio nunca en la historia. ¿Y los otros ministros qué hacen? ¿Alguno trabaja? ¿Se sabe qué hacen? No, el resto, mirá, el que está muy al lado de él también es Catopodis, que van a inaugurar viviendas, que van a inaugurar obras. Es más, ayer, la actividad de Mar del Plata, que decía Gonzalo, el mismo presidente contó que él encontró en la web la Casa del Arroyo, que la verdad es una obra de arquitectura que se estudia en el mundo, todo, que estaba venida abajo, y que él durante el 2021 miró cómo estaba deteriorada la casa, llamó por teléfono a quien la administra. Y justo la señorita. La rubia que estaba al lado de él. Agraciada, me dijo Prado, yo no lo observé. Yo no opino de cuerpos ajenos ni de imágenes ajenos. Y le dijo que quería colaborar para ponerla en valor. Claro, pero colaboró con la plata de todos nosotros, no con la de él. Claro. ¿No? No fue solidario. No fue solidario. Lo que te quiero decir con esto, en qué cosas estaba también Alberto Fernández, que mirando una obra, que, a ver, es una obra que puede para un sector ser importante, pero vos venías de un 2021. En un país que la gente se caga de hambre. Con una recesión enorme por pandemia. En un cumple, dicen los más jóvenes. ¿Vos me querés decir que estaba en la pelotude del presidente o algo así? Vos sos una persona muy seria, no me lo vas a decir de ese modo. Pero sí. Sí, estaba en la pelotude. ¿Vos ustedes lo quieres decir? Y hacia adelante, si hasta acá estaba buscando obra de arquitectura para reparar. Claro. ¿Hacia adelante? Es una de las cosas que sucedió hoy... Juguemos, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué podría hacer? No, no, a ver, quiero ser serio en esto, quiero ser muy serio porque la verdad, la verdad, cinco meses en la vida de un país en crisis es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y en serio puede hacer muchas cosas Alberto Fernández. Puede hacer muchas cosas que no hizo hasta acá. A ver, ¿qué hora es? Esta es la hora de la reflexión boluda. Sí, le vamos a hacer la pregunta boluda a Contartesi porque no hay media. La reflexión boluda es más adelante. Es más adelante. Scioli más a la paso y Guado qué hace. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué ves? Sí, un Scioli más a la paso. Enfrentado, ¿no? Sí, claramente enfrentado. Claramente enfrentado. Pero te pregunto, ¿enfrentado y Guado dónde? No veo que Sergio Massa quiera ir a una interna con otro candidato. Menos con Scioli. Tendría que ser el candidato de unidad en tal caso. Massa es candidato si es de unidad. Scioli dijo que no se baja por lo que escuché. Si Massa es candidato tiene que ser candidato de unidad. Scioli no estuvo porque está Brasil, ¿no Gonzalo? Exactamente. Sí, no estuvo. O sea, si Massa va, solo. Tiene que ir solo. Bueno, ahí se estuvo especulando una fórmula Massa-Guado. 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 Massa-Guado de Pedro. Una fórmula Massa-Guado de Pedro. Presidente, Guado Vice. es hacer el único representante concreto de Cristina en la sede del PJ. Porque vos mirás la foto de la sede del PJ, está Cristina Álvarez Rodríguez, está Cafiero, está Kicillof. Está bien que Kicillof también es Cristina en algún punto. pero acá se juega otra cosa. Cristina va a tener gravitación en lo que se viene, que es la interna, porque ahora el peronismo tiene que decidir. O va a una interna, como nunca fue desde que existió la PASO, el peronismo nunca fue con un cargo ejecutivo a una primaria, siempre fue con un candidato único. O van a ir con un candidato único elegido. Esto es lo que se viene en la discusión. ¿Es un APASO, como quiera Alberto, o es un candidato de unidad, como hay otro sector del peronismo que pregona? En cualquier escenario, con respeto, creo que van a perder. Gracias, Mariana, por venir. Por favor, placer. Gracias, Laura, por tu tiempo. Un ratito viene Guillermo Moreno, Roberto Cachanés, que pararon un poquito de economía. Penaltas hizo famoso, cuando... Cuestionaste a Cerruti no. Le preguntaste, básicamente. Sí, fue una pregunta más que un cuestionamiento. Después en el debate... No te pudo responder. ¿Hay movimiento en la Casa Rosada? ¿Cómo es? No, eso, ahora que hablabas de cómo venía la situación, en Casa Rosada, hace meses, ya que nosotros miramos las postales del estacionamiento que da la explanada y no ves casi ningún auto. Ah, no hay auto. No hay auto, no hay nada, no hay movimiento. Ah, te irán en subta a trabajar. Claro, recorres, viste los pasillos, vas, no sabés para dónde. Pero para, para, es importante, me gusta esto que me estás contando. No hay autos. No hay autos, no hay movimiento. ¿Van a trabajar con la SUBE o no van a trabajar? Vaya a saber, no sé. ¿Como office será? No sé, puede ser, algunos te dicen que vienen en subta, porque en el A. En otro momento, eso yo, no sé, en otro momento de Alberto, en otro momento de Macri, ¿había autos o no? Eso que vos decías recién, Alberto es el pasado, un pasado todavía activo, ¿no?, en parte. Sí. Pero en un momento dado, por ahí la gente afuera no lo ve, inclusive cuando ve las redes sociales y nunca existió el albertismo, pero hubo una intención muy clara de que eso fuera. Me acuerdo, Juanchi Zabaleta moviéndose, siendo y viniendo, Juan Manuel Olmos, que mucha gente no lo conoce, pero... Alberto decidió que no tener albertismo. Bueno, eso lo dijo públicamente. Porque esa gente se movió para construirlo y Alberto decidió, yo no sé, por su tibieza, por su decisión personal, por su visión política, no sé por qué, decidió no tenerlo. Hace un año, ¿sí? Hace un año, corregime, corréjame. Sí, sí. Prados, me he dicho. Estoy equivocado. Cuando se da el afer por el Fondo Monetario Internacional, por el acuerdo, que renuncia a Guado, ¿no era ese el momento del albertismo? Bueno, ese día fue una cosa histórica dentro de la Casa Rosada, porque llega un comunicado a algunos Whatsapp diciendo, le aceptó la renuncia al presidente a Guado. Bueno, vos también llegó. Sí. Salimos nosotros, bajamos, y sale Vilma Ibarra corriendo de una oficina diciendo, no, no, paren, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá, y dijo, no, no, el presidente no le aceptó la renuncia a nadie. Que me acuerdo que yo lo pude llegar a filmar, está por ahí registrado, y ahí se frenó, pero habían dicho directamente que el presidente se la había aceptado, y fue en ese momento, y también, fíjate vos, después de la derrota en Las Pazos, después de la derrota en Las Pazos, cuando llega Cerruti al tiempo, ya que estábamos hablando del tema, es cuando hay como, no sé si un intento de volver a eso que denominaban albertismo, pero sí de tomar fuerza dentro de la coalición. Lo que no había caído muy bien era Cerruti y todo esto, porque a partir de diciembre va a, no sé, en algún lado, no, y va a tener que buscar trabajo, ¿no? ¿Y si está en una lista? ¿Y si integra una lista? Ah, bueno, ok, está bien, está bien. Ni Larda ni Perososa, decís vos, ¿no? Y yo no sé cuántos peronistas van a querer integrar las nóminas en la Ciudad de Buenos Aires después de lo que ha pasado estos últimos tres años. Diputada Nacional. Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. tranquila, tranquilamente. Ah, ir a laburar con un cebeno a un lugar, ¿sí? No. Ahora, una lista ganadora, ¿no? Sí. ¿Eh? Perdón. ¿Cómo, cómo? No, no, una lista ganadora, sí, sí, potente, potente. La lista power. Sí, potente. Santorno está muy contento si le ponen a, si le ponen a Cerruti en la lista. Yo creo que ninguno de los candidatos... Pará que está, me está llamando Balvo. ¿Dónde está Balvo? ¿Dónde está Balvo? Dale, dame a Balvo que está ahí en la calle Mateo, ¿no? Estamos en la residencia de Olivos, único medio, único medio a 24 acá presente, atentos a cualquier movimiento que pueda llegar a darse, el clásico portón verde aquí de la calle Villate. Te cuento que el presidente ya está aquí en la quinta de Olivos, por la información que estamos manejando, ya se encuentra cenando, junto a su esposa Fabiola Lallani, recordemos que también está Francisco, su hijo, tan solo año. Llegó el momento personal para el jefe de Estado después de una jornada muy intensa, cuando primero se presumía que después de este mensaje que grabó ayer por la noche aquí acompañado por su equipo de comunicación de 8 minutos, iba a participar de manera virtual de la reunión del Consejo Federal del PJ, sin embargo, lo hizo de manera presencial, de aquí partió en un helicóptero, helicóptero presidencial hasta la Casa de Gobierno, de ahí vía terrestre hasta Mateo 130, donde se sumó a este encuentro con los 75 integrantes de la mesa del Consejo Nacional del PJ. ¿Quiénes estuvieron durante todo el día acá para contarte un poco lo que pasó? A ver, que me llaman en Padován y en Mateo, pero decime. ¿Quién? Bueno, dale. No, 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 te sigo escuchando. El círculo más íntimo del presidente. Perfecto, este antecuento. Mirá, estuvo Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia, Vilma Ibarra, que es la secretaria de Legal y Técnica, Gabriela Cerruti, que pasó a visitarlo, que también de confianza la aporta a vos, y estuvo también Santiago Cafiero, el canciller. Claro. Son el grupo más privilegiado que manejaban información. Este banco, hasta vos te mareas el cargo. Claro, era jefe de gabinete, ni saben dónde están. Y eso que Balbo es un crack, ¿viste? ¿Qué estará comiendo el presidente? Perdón, dado que es viernes, podemos recordar esto. Sí. Ese lugar donde está el amigo Balbo, la reflexión boluda. No y media. Ahí donde está el amigo Balbo, va a quedar una de las imágenes de la gestión de Alberto Fernández. ¿Te acordás cuando asumió Massa no, cuando asumió la ministra de Economía? Bisotti. No, Batakis. Batakis. pensé que me hicieron el sábado de mañana. Que ahí fue la fallida conferencia de prensa. Claro, es verdad, es verdad. Mansur, sí, con los cinco caceroleros que arruinaron la conferencia de prensa. Dale, 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 Balbo, querido. No, pensé que iba a mencionar la imagen del cumpleaños de Fabiola Cáñez. Claro, lo estoy a decir, que está hablando de los éxitos de la gestión. Que va a quedar también grabado aquí en la residencia de Olivos. Pero les cuento, recién hace media hora ingresó un vehículo misterioso con custodia. Estuvo por el plazo de 10 minutos. No quisieron indicarnos de quién se trataba, pero hubo una visita misteriosa de tan solo 10 minutos, que después se retiró también con la custodia, un vehículo con virus polarizados. Es lo último que pudimos observar. Repetimos, A24, único medio, una jornada cargada de información política con el dólar blue. Y estamos atentos, mirá, estos dos efectivos, los dos efectivos de la Policía Federal, personal masculino y femenino. Por acá ingresa y sale el poder. Balbo habla más que yo, es un fenómeno, ¿cómo lo queremos? Balbo escucha, me llama Padovani, si no Padovani se enoja. Lo tenemos a Padovani ahí en la sede de calle Mateo, todo cerrado. Gran profesional, Cristian. Había telaraña ahí en Mateo. ¿Qué haces Padovani? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, a Juan Pablo, gran colega y amigo de la Casa Rosada. Mirá, te cuento, acaban de sacar las vallas. Acaban de sacar las vallas que están acá. No sé si la vamos a poder mostrar. Ah, mirá, sí, ahí está. Que no la puso la reta. ¿Vino un camión? ¿Está viniendo un camión? ¿Cómo? Que no la puso la reta, ¿no? No, no, no. ¿La contrató? ¿Vos sabés qué? Sí. No, no, claro, la contrató el Partido Justicialista. Ok. 25 minutos, Esteban, duró la reunión. Llegó el presidente Alberto Fernández con, bueno, algunas medidas de seguridad importantes. Entró directamente porque los únicos que vinieron caminando, mirá qué dato, los únicos que vinieron caminando son dos de las personas que expresaron públicamente quizás su deseo de participar de una paso, que son, el ministro Berni, el ministro de Seguridad y Guado de Pedro. Son los únicos dos que entraron caminando por acá. Después, sindicalistas, bueno, el chino Navarro también, lo vimos entrar, pero con auto, ¿eh? Están todos con auto directamente acá, mirá. Acá, este lugar del estacionamiento del Partido Justicialista. 25 minutos, duró, Esteban, la reunión. 25 minutos. Sí. De las seis... Espedita o no? A las... ¿Es? Espedita, rápido o no? ¿Sí? Está resuelto. Sí, sí, rapidísima, Espedita, sí, rapidísima. 25 minutos. 18.48, porque justamente cuando empezaron a salir, miré el reloj, empezaron a salir y hubo una conferencia de prensa acá que ya estaba planeada de antes, ¿no? Una conferencia de prensa, el vocero principal de esta conferencia fue Chris Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que anuncia que el 16 de mayo, el próximo 16 de mayo, se van a elegir autoridades acá. Ahora, yo me pregunto, por supuesto que ya está prácticamente descartado que Alberto va a ser, va a tener alguna injerencia en el Partido Justicialista, va a haber elecciones, se van a elegir, sí, autoridades, va a haber un congreso del Partido Justicialista. El 16 de mayo y bueno, habrá que ver qué pasa con las listas, no está claro que vaya a haber una lista de unidad, que es lo que quiere una gran parte del Frente de Todos, pero otra parte quiere decir las PASO. Adelante. Una parte, otra parte quiere decir, bueno, compitamos y vemos qué pasa. Bien, sos un campeón, Padovani querido, un abrazo grande hermano, un abrazo grande. No, yo soy hincha estudiante. Por eso es un campeón. Yo soy pincharata. Por eso, por eso es un campeón. Ah, bueno. Antes de... Once veces campeón y una del mundo, ni más ni menos. Para ser grande es que sea campeón mundial, no cualquiera. Cuatro copas libertad, Cuatro copas libertad. 29 campeones del mundo y uno es estudiante. Te escucho... Por este lado, siete, pero la pregunta boluda, la hora es la pregunta boluda. Sí, está muy bien. Pero se fue Padovani ya. Bueno, y 35. El resto del año, ¿para qué se usa la sede del PJ? Yo te digo, pero... El estacionamiento, los dos pisos, las oficinas. No sé, lo hay que ir, no sé, Peral sabe cumpleaños de 15. Hay un peletero, Estaban renovándolo, pero no sabíamos... Hay un pelotero, ¿qué hay? No sé. Una sede de un partido político. Hay un Santarín... Cuyo presidente es Alberto Fernández. Sí. ¿Para qué se usa? Vuelvo con esto, vuelvo con esto y de verdad lo digo con máximo respeto. ¿Cómo le va a Gachanowski? Un gusto tenerlo. Buenas noches. Ahora vamos a repasar lo central. Lo central que está el dólar a 4-4-2. 4-4-2, lo delantero, 4-4 en el fondo, 4-4 volante. 4-4 volante. Para mí lo central, ¿eh? Alberto, insisto con esto, Alberto prácticamente le puso la lápida al kirchnerismo. Kirchnerismo no tiene ningún tipo de chance de volver a gobernar el país a partir del 10 de diciembre. Ningún tipo de chance. Ninguna. Tanto es así que Cristina no se presenta porque sabe que pierde. Alberto no se presenta porque sabe que pierde. Muchos de los intendentes del PJ están muy preocupados de ir con Alberto porque temen perder. Prácticamente todos los dirigentes de la cámpora tienen miedo o tienen ganas de notarse en la lista para no quedarse afuera y sin laburo a partir de diciembre. Es decir, saben que pierden. Uno, dos. Dos y esto es lo esencial. Todo esto lo construyó Alberto Fernández. Los hundió, los destruyó. ¿A quién? Al kirchnerismo del cual es él fue socio fundador. Lo dijo él. No me van a explicar a mí yo fui socio fundador. Bueno, socio fundador y es quién? Con respeto le digo. Termina poniéndole la lápida en cuestión de aspiración gubernamental. No como fuerza política pero aspiración de poder no tiene ninguno. Mirá, acá no tiene el dólar. El dólar 442. No tiene ningún tipo de aspiración política. Y va a pasar a la historia Alberto Fernández. ¿Cómo eso? Alberto Fernández le hizo más daño al kirchnerismo que Macri, Lanata, Wignaski, todas las investigaciones había y por haber, Kachanovski, Milei, todo lo que quiera, ¿sí? Marijuán, Bonadio, todos los fiscales que había y por haber. ¿Me entendés? Le hizo más daño a Alberto Fernández y a toda esa gente. Te escucho. Porque logró mantener en estos tres años y medio viéndolo ahí cercanamente una anomalía que es, bueno, la del PJ, dijiste vos, un presidente del PJ extrañísimo, nunca se dio que no tenga poder. Pero además dentro de casa de gobierno vos tenías tres gobiernos diferenciados, venía un opositor cuando venían opositores y te decían, escúchame, veníamos acá cuando estaba Néstor, el jefe era Néstor, hablábamos con él y punto. Después veníamos, Cristina era Cristina, Mauricio Macri era Mauricio Macri. Ahora venimos, dice, y tenemos que hablar con Mansur cuando estaba, tenemos que hablar con Guado y después tenemos que hablar con alguien del Albertismo. hace muchos años, hubo un país, yo lo vi, que había un jefe de gabinete que se llamaba Mansur, ¿viste? Me parece que pasó o no, que pasó allá, hace como 1500 años. ¿Sí? Quédate, Peralta. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, explícame por qué el dólar está 4,4,2. Porque la gente no cree en el peso y el país es un... ¿Desastre? Iba a decir otra palabra, sí, una cosa complicada. Sí. A ver, tenés... Corzo a contramano, decía una guía. Sí, tenés un gobierno que no genera, ya no tiene ninguna credibilidad absoluta. Estaba mirando el índice de confianza en el gobierno que publica la Universidad Torcuato y Tella. Que es el más serio, digámoslo, es una guía de referencia, ¿no? Sí, sí. Varía entre 0 y 5. Sí, sí, sí. Es muy serio. 5 es la nota más alta, 0 es la nota más baja. Bueno, estaba, está en este momento más o menos en el mismo nivel, casi, está igual que en el 2009, ¿te acuerdas cuando Néstor Kirchner pierde las PASO? Sí, condenaron. No, perdón, las elecciones de Medio Térmico. Sí, no eran PASO, eran elecciones de Medio Térmico. Eran elecciones para diputados nacionales, listas testimoniales. Sabía que perdía, hizo las listas testimoniales, puso a Nacha Guevara, a Daniel Scioli, creo que Sergio Massa también. A Massa. Sí, Massa en cuarto lugar. A Scioli, Nacha Guevara, Massa, recuerda, bueno. estaba disparada, pero después está apenas arriba por noviembre del 2001. Noviembre del 2001 es el mes anterior a que se fuese de la Rúa. No sé si tenemos noción del nivel de falta de credibilidad que hay en el gobierno. Muy bien. Entonces tenés un presidente que no genera ninguna confianza, un ministro de Economía que no sabe economía. Ni a los propios, ¿no? No le genera confianza ni a los propios. Esto es... Bueno, pero... A ver, yo te escuchaba, en rigor no es solo Alberto Fernández, es la Cámpora, es Cristina. Ellos hicieron lo que ellos querían, lo que quería Cristina, lo que quería la Cámpora, etcétera. Entonces, vos tenés a un Massa que llega y termina con una inflación más alta que la de Batakis y con un dólar muchísimo más alto que el de... Yo no me acuerdo cuál fue el número máximo que tuvo Batakis de dólar blue. Carlito, ¿vos te acordás? A ver, te lo hago actualizado. 3,50 creo. 3,50. Pero... Había bajado un poquito antes de irse, ¿no? Porque después hicimos el cálculo, actualizarlo a hoy, sería un dólar de 6,20. Claro, con la tendencia, claro. Si vos marcás la tendencia. Si la ajustás por inflación. Claro. Ah, está bien. Bueno, ok. Macaron, todavía está por debajo, a decir vos. Ahora está por debajo del de Batakis y que el de Batakis además es similar al de Guzmán de octubre del 2020. Claro, en la proyección. Explícalo vos, Roberto. En valores constantes, ajustándolo por inflación, a vos te da más alto el de Batakis que los 4,42 de ahora. Sí. Porque lo que estoy tomando son valores nominales. Sí, sí, está bien. Está bien. Ok. De todas formas, no es que logró Es el más alto de la historia, no hay duda de esto, ¿no? Sí, no logra, digamos, tranquilizar el mercado de cambio. No. Entonces. ¿Lo logró un momento? Le duró tres meses y después se le disparó. Entonces, vos tenés un camino, un país camino a la hiper, como hablábamos la otra vez, y la gente se va y se refugia en el dólar que es el arca de Noé. La gente ve que se viene el diluvio y se refugia en el arca de Noé. ¿Qué es el arca de Noé? Es el dólar. O compro paquetes de fideos o lo que sea que me defienda contra la inflación. Sí, creo que me lo dijo Carlos Rucado Facao, privado, que decía que el dólar es el ingreso al arca de Noé. Es el ticket de ingreso al arca de Noé. Bueno, pero la misma figura, en esencia, es lo que te va a defender de cuando se venga. Ahora, también la gente tiene miedo a que le confisquen los depósitos. O sea, esto que estoy diciendo en televisión es algo que se comenta todo el tiempo, no es algo que... Te lo juro, nunca me lo comentaron, pero te creo. Es algo que... Todo el tiempo. O bien te dicen, ¿qué hago? ¿Me quedo con los pesos o salgo y compro dólares? O sea, tienen depósito a plazo fijo, pero es la pregunta de todos los días. Vas a comprar comida y te agarran y dices, ¿qué hago, Cachanoje, con los pesos? ¿Viste? ¿Salgo o me quedo? Y, bueno, entonces vos tenés un país que está a la deriva... A la deriva. A la deriva desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico no hay ninguna chance de que este gobierno pueda cambiar el rumbo. Ninguna chance. Ninguna chance. El presidente en el video de siete u ocho minutos dijo en un momento que me tengo que abocar de lleno a esto. Sí, es una forma elegante de decir, no sé a qué se abocó hasta ahora. Sí, yo tampoco. Sí, pero... ¿Hacer fiesta en Olivos? Sí, seguro. Hizo fiesta en Olivos en el medio de la pandemia. Llegaron tarde la vacuna. Llegaron tarde. Estuvo vacunado el doctorio VIP. Se vacunó los amigos. Se va con toda la gente a Estados Unidos que no sabíamos qué fue a hacer. A República Dominicana también. Sí. Se dejó bastante el presidente, ¿no? Uf, ¿sí? Sí. Digamos que fue presidente nominalmente, pero no ejerció el cargo o fue un pésimo presidente. Pero más allá de eso, ojo, no le sacaría la responsabilidad a Cristina Kirchner, ni a la Cámpora, ni a toda esa banda. Son responsables, esos. A ver, ¿quién fue la que dijo le pedí a Alberto Fernández que sea el presidente? Cristina. Esa. De que es el gobierno de Esa. Esa armó esto. De manera que... ¿La Cámpora forma parte de este gobierno? Es un dato objetivo. ¿Correcto, chicos, no? ¿Forma parte de este gobierno? Obvio. No lo sé. ¿Cómo no lo ha dicho? ¿Cómo tiene ministerio? ¿Para qué quiere decir formar parte de un gobierno? Pero tiene ministerio. De la administración. De la administración del Estado forma parte. Sí. La titulada de la... La titulada de la ANSES... Yo voy a... A ver, a ver, a ver, a ver, manejar el ministerio interior es tomar decisiones como ministro del interior y Guadalupe Pedro no lo hace porque está peleado con el presidente porque el campo no está peleado. Pero todavía tiene un dato... Si no sirve tanto, perdóname, se remoló y chao. No. Y esto excede a Guadalupe Pedro, a la castellón que dice... Se remoló y si no sirve, se remoló. Pero no fue... Yo salgo poco. Yo salgo poco. Pero no fue el propio presidente que dijo yo sé con quién gobierno y con quién no. Sí, está bien. En referencia... Está bien, pero lo que digo es la cámpora está en todas las cajas importantes. Sí. ANSES y PAMI seguro. Lo cual no quiere decir gobernar. Perdón. Guadalupe Pedro tiene... Que se vaya, si no le gusta el gobierno, que se vaya. Guadalupe Pedro... Pero, espera, espera, a vos no te gusta el programa. Sí. Hemos discutido, un tipo honorable, un gran presidente. Te va o no. Salvo que me hayan puesto acá y me digan, yo obedezca a otra persona y me digan, vos de ahí no te vas. Ah, ahí está. Pero formás parte del gobierno. Están laburando otra cosa. No, no, no. No, no, no. Quiero aclarar que no es el caso. No, no, está claro, está claro. No, no, por Dios, no, no. Está claro, pero no. Pero esperá. Pero, a ver, vos te... Pero formás parte del gobierno. Obedecés a otra persona, No, a ver, ¿qué quiere decir formar parte de un gobierno? Tomar decisiones. Sí. Bueno, a ver. ¿Quién decidió? Pero ¿quién decidió? Estudiaste ciencia política en algún momento. Pero ¿quién decidió jubilar a gente sin aporte? No hay un teórico norteamericano que se llama David Easton que dice la esencia de la decisión. Quien gobierna es quien toma las decisiones. Está bien. ¿Quién decidió, por ejemplo, jubilar gente sin aporte? La cámpora en el Congreso. Bueno. Y este gobierno lo aceptó porque... Perdón. Porque Massa, ¿no? Ok. Lo avaló y lo aceptó y lo reglamentó. Dale, vamos a decir un gacho en los que decís. No, que Guadalupe Pedro sí tiene gestión en la Argentina y tiene temas muy importantes que pasan por su ministerio. Hace dos días decidió mediante la DIN la empresa que se va a encargar del recuento de los votos. Está bien. O sea, tiene decisión. Y bueno, ahí está. Ahí puede ser. Y una cuestión que tiene que ver con eso. Es fundamental lo que está diciendo. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que la suerte, Guadalupe Pedro como candidato se va a resolver cuando se vea qué pasa con la DIN. Cuando Randazzo quería ser candidato a presidente... ¿Qué es la DIN? La DIN es la Dirección Nacional Electoral que se encarga de organizar todos los comicios junto con la Cámara Nacional Electoral que es un organismo de la justicia. Muy bien. En 2015, cuando Florencio Randazzo quiso ser precandidato a presidente, Cristina Kirchner le sacó la DIN y se la dio al Ministerio de Justicia que estaba, si la memoria no me falla, Julia Láquenes. Entonces fue la encargada y ya va adelante de los comicios. Si vos, Pedro, decides ser candidato tenemos para ese movimiento y ese movimiento tiene que hacerse ya. Ahora te hago otra. Dale, dale, dale. La Cámpora no forma parte de ninguna decisión económica que, por ejemplo, tenga que ver con el FMI. porque nunca decidiría a Guzmán. ¿Quién lo echó a Guzmán? A ver, esto es una coalición de gobierno, ¿estamos de acuerdo? Sí, sin duda. Con tres patas. Entonces, si la coalición no está de acuerdo, dice, este no es más, mi gobierno nos retiramos. Sí. Y que Alberto Fernández nombre en el ANSES, en todas las cajas que hay, etcétera, a los que quiere. No fue. Pero no se retiraron. No, no se retiró. Entonces, eso, a ver, es para el debate, obviamente, pero, en mi opinión, es, si vos estás adentro porque querés la caja, te van, es decir, bueno, cierro los ojos y sigo con este gobierno porque me interesa la caja. Entonces, sos parte del gobierno, te guste o no, por la caja. Aunque no tomes decisiones, estás ahí por la caja. No sé si lo explico. Sí, por la guita, digámoslo. Claro. Y por el poder. Va, pero digamos... Y no para solucionar el problema de los argentinos. A ver, podemos decir en serio que el único, que gobierna en la Argentina, el único que toma decisiones es Alberto Fernández. No, no, creo que es el único que no toma decisiones. Por eso. O sea, lo que yo creo que es un conjunto de inútiles que están ahí y que además están peleados y que uno le echa la culpa a la otra. Inútiles peleados. Inútiles. Además, ¿cómo se llamaba la diputada o exdiputada que dijo que no ocupa? Fernando Ocho. O sea, si vos sos presidente y de tu mismo lado, de tu misma coalición, te están diciendo que sos una ocupa, un inútil, no sé, le dijo cosas peores de las que yo puedo estar diciendo y bueno, o te vas o... El propio gobierno dijo peores cosas a Alberto Fernández que la que dijo la oposición. Sin ningún tipo de duda. Pero sin duda. ¿Cuánto es el impacto que tiene, por ejemplo, toda la industria o la maquinaria de planes sociales, financiar los planes sociales en el impacto del dólar? ¿Hay una... No, es una parte, serán dos o tres puntos de Producto Bruto, habría que ver cuánto están gastando ahora, pero por ahí debe andar si no es un poco más. Eso es una parte, vos tenés un montón de gastos ahí, pero también, no es solo el gasto de las naciones, el gasto de las provincias, el gasto de los municipios. Entonces, vos tenés un descalabro de nivel de gasto público muy grande en la Argentina. Mira, aclaremos un punto que es importante, pero siempre se dice hay que poner, hay que terminar con el déficit fiscal. Y no sé si lo hablamos acá, pero bueno, lo repito, porque siempre es bueno repetir las cosas para que entren. Y la audiencia se renueva, dice. Es verdad, es verdad. Si no se dijo nunca antes de eso. Nunca se dijo, lo acabo de inventar, se me acaba de ocurrir. A ver, yo te digo, prefiero un gasto público de 15% de Producto Bruto con dos puntos de déficit fiscal a equilibrio fiscal con el 50% de Producto Bruto. ¿Por qué? Pues si tengo equilibrio fiscal con 50% de gasto de Producto Bruto, quiere decir que como contrapartida me están matando con impuestos. Entonces, acá hay que dejar en claro que no es solamente un problema de déficit fiscal, es un problema de nivel de gasto público y de calidad de gasto público. Vos tenés un gasto público entre naciones, provincias y municipios que está más o menos en el 48%, 47, 48% en Producto Bruto. ¿Tenés seguridad? ¿Tenés defensa en la Argentina? ¿Tenés una educación como Dios manda? No, no. Entonces, bueno. Te lo cambiaré y lo voy a sumar a López Arrezo por el tema del campo y la soja y quiero un comentario. ¿Qué funciona en el Estado? ¿Cómo? ¿Qué funciona en el Estado? ¿Qué funciona? Sí, te pregunto. Las cajas. Las cajas. Esos. Las cajas para ser política. Las cajas para ser política. Me permití que lo sumo por el tema de la soja y el campo. Casi López Arrezo, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Esteban, buenas noches. Muy bien. A ver, ¿cómo es? ¿Se va a importar soja para alimentos de perros? ¿Cómo es eso? A ver, la Argentina importa soja todos los años. El año pasado, porque hubo menor producción, se importaron unos 3 millones de toneladas y las cuentas de este año es que se van a importar, mejor dicho, entre 6, algunos se animan a decir hasta 10 millones de toneladas por la sequía. Tenés 20 millones de toneladas menos por lo menos, porque se sigue recortando. Entonces, las industrias, de alguna forma, lo tienen que suplir a eso. Y viene de Paraguay, este año va a venir mucho de Brasil. Es una súper cosecha brasileña que va a ser una buena oferta. Y en eso están las industrias. Entre que liquidan dólar soja y el gobierno les autoriza importar van y vienen. Sí, ahora, seguramente viste el video de la decisión del presidente de la Nación y habla del impacto de la sequía. ¿El impacto de la sequía ya fue o será? No, no, no. El impacto de la sequía en el campo, en el campo, en el lote, lo estás viendo ahora, que están las máquinas cosechando y es paupérrimo. El impacto económico lo vamos a tener todo este 2023 y te diría que hay que ver cómo arrancamos 2024. Vos tenés esos 22.000 millones de dólares menos que entran y como te explicaba la otra vez, por ejemplo, tenés un millón y medio de camiones menos que circulan por el país, menos gastos, menos impuestos, menos de todo. tenés un montón de prestadores de servicios que no trabajan. Bueno, en la región central del país, sobre todo, es enorme y después, bueno, tenés las cuentas macroeconómicas que también es muy duro, ¿no? Abrazo, Marcos, sos un fenómeno, gracias de verdad. ¿Sabés por qué lo quería consultar? Porque Alberto toma la sequía como una excusa para la situación económica y el impacto todavía no se vio. No, todavía no. Claro, es una mentira flagrante, te escucho. Lo que él estaba diciendo porque inicialmente se calculaban 15.000 millones de dólares menos. Sí. Después vi que eran 20.000 millones menos de exportaciones y creo que dijo 22.000 millones. Sí, 22.000 dijo. Ese es un agujero que no lo podés sostener. Sí, pero que va a tener mayor impacto. Pero vas a tenerlo para el resto del año. Claro. E inclusive para, yo no sé si no te va a pegar en el 2024. Bueno, vamos a lo básico. La sequía, ¿impacta en la inflación de ahora, del mes pasado? No, la sequía no creo que impacte. Claro. No, eso es un problema inflacionario de la emisión de monedas que se mandaron durante todo este tiempo. Es un problema presente con impacto futuro, sí seguro. Salvo que me digas que toda la canasta básica alimentaria está compuesta por pilanesa de soja, cosa que dudo, pero no es así. Entonces... Es decir, el presidente en ese punto miente. El presidente le echa la culpa. Primero a la pandemia. A la pandemia, sí. No, primero a Macri. Después a la pandemia. De verdad. Después a... La guerra. La guerra. Sí. Después la sequía. Sí. Y después, no sé, vos. No sé. No, los chinos, los supermercados chinos. También, viste que Tombolini dijo que la culpa era de los supermercados chinos. No sé si lo viste. Sí. No lo vi, no lo vi. Los de cercanía. Ah, los de cercanía. O sea que, por ejemplo, educación te aumentó el 29,1%. Y Sarruti dijo al verdulero, poco más también, porque ella como va al mercado central, sale más barata el pepino y la chicoria que en la verdulera de la esquina. O sea, la culpa de la verdulera. Y dice que hay dispersión de precios. Y bueno, entonces que me deje ir a Miami a comprarme camisas porque son mucho más baratas de las que están acá, por ejemplo, ¿no? Ahora, la dispersión de precios, querida Sarruti, no tiene nada que ver. porque si no, insisto, voy y, a ver, dispersión, ella dijo que había dispersión de precios y por eso había inflación. No sé de dónde sacó ese argumento, pero, en todo caso, ¿cómo explica Tombolini el 29%? Sí, digo bien, la inflación en alimentos con el 29% de aumento en educación. O, el nueve y pico por ciento en vestimenta y calzado. O sea, tiran, dicen, pero hay muy poco, hay muy pocas cosas serias. Hay techo del dólar. Recién Carlitos decía, ¿cómo explicarlo de nuevo lo del dólar, 6,20, 6,30? Era la tendencia que llevaba hasta aquí. Claro, pero en ese momento, claro, era el tiempo que Ferraez se definió, estábamos todos por irnos en el helicóptero. Lo dijo Ferraez. Lo dijo Ferraez. En ese momento, la foto a hoy, trasladada a hoy, es un dólar por arriba de 600 pesos. ¿Cuál es el techo del dólar? Si es que lo tiene. Mirá, como el peso se puede depreciar muchísimo, o sea, en rigor no es que sube el dólar, sino que baja el peso. Claro, exactamente. Entonces, vos podés tener una depreciación muy grande todavía y el gran interrogante que queda hacia adelante es qué va a pasar con si toda esta subida del dólar se traduce en una corrida financiera, o sea, retiro de depósitos en los bancos o no. Si eso, ahí se te complica porque podrás entrar en una hiper. ¿Para qué? ¿Hubo corrida? ¿En dólares hubo retiro? Sí. ¿En dólares sí? Sí, 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 cambiaria, cambiaria. Por ahora no es bancaria. No, pero retiro de dólares en pesos de los, en dólares de los bancos hubo también. Sí, sí hubo. Pero no, no, no hay mayor impacto. Por eso subieron la tasa de interés. A ver, pará, te quedas que... Pero, perdón, sí. ¿Te quedas tres minutos? ¿Qué quiero seguir hablando contigo? Dale. Tienes un minutito, dale, dale, dale que sigo. Ahí Guillermo Moreno en el piso reciente. Sí, ahí que está. Animada. Después voy a hablar de lo que usaron que andaba armado. Ahora se lo voy a preguntar a Moreno. Sí, nos siga acompañando Roberto que ya nos quieras hacer, por estar. Burguenio, ¿qué le iba a preguntar a nuestro amigo? A ver, por la información que uno tiene, hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para que, de alguna manera, con un movimiento contable, libere unos miles de millones de dólares para la Argentina, fundamentalmente para el segundo semestre. Dos preguntas sobre esto. ¿Puede ser así? ¿Puede concretarse esta operación? ¿Es normal? ¿Y después, si el Fondo no pedirá algo a cambio? Te voy a contestar de las dos. Primero, dudo que el Fondo te vaya a dar más guita de la que te estuve hasta ahora. Segundo, el Fondo también está lleno de burócratas inútiles, con lo cual no me llamaría la atención que miren para el costado cuando no cumplís con las metas. Ahora, que te pongan más plata lo veo muy complicado. Va, no sé, tiene que ser un milagro de Dios. O sea, tiene que bajar el Espíritu Santo y darte la bendición y no lo veo. parece que fue una orden de guay. A ver, el Fondo tiene como accionistas a los países y los países aportan. Entonces, los que más peso tienen, que son Estados Unidos, China, Francia, etcétera, eso te dice, bueno, a este le levantamos el pulgar, le bajamos el pulgar, etcétera. Finalmente, los técnicos no deciden nada, deciden los políticos. O sea, la decisión no es técnica, es política. Y la pregunta es por qué políticamente le van a dar el apoyo. No sé, como para darle 10 mil millones de dólares más, ¿no? Por lo tanto, hoy la decisión del presidente de la Nación fue comunicada antes de mediodía, 10 de la mañana. ¿Sí? Sí, sí, antes de la... El dólar siguió subiendo. Sí, primero dijeron que Aracres era porque se fue a Aracres y seguía subiendo. Por eso. Renuncia sigue subiendo y va a seguir subiendo porque se va, el peso se está depreciando. De manera que no es una cuestión de nombres. A ver, hay que entenderlo. Si vos no tenés un gobierno que genere credibilidad, no hay plan económico que pueda funcionar. No hay plan económico por lo mejor que esté diseñado. No te voy a preguntar por la dolarización porque haríamos un programa entero y lo tengo morir. Lo estuve debatiendo una hora en otro canal. Ya lo sé. No quiero adentrarme en ese tema ahora porque es para hablar mucho. Javier Mireya acá expuso y todo el mundo está hablando de lo que contó acá con detalle de cómo va a ser la dolarización. Sé que no estás de acuerdo. Te pregunto esto. ¿Es viable una nueva moneda como plantea Espert? Desde la dolarización ya hablamos. ¿Es viable o no? Lo que está diciendo por lo que le entendí a José Luis, es, mirá, hay que hacer una serie de reformas monetarias y esto te va a llevar a tener una moneda sana. O sea, una moneda libre. ¿Hay que eliminar el peso? No, a ver, yo te diría, lo que haría es quitarle el curso forzoso al peso y dejaría que la gente trance en la moneda que se dé la gana. Una canasta de monedas. Una canasta de monedas. No, no, una canasta de monedas, no. Vos querés hacer negocio conmigo y pactamos en dólares, etcétera. El peso no es un símbolo, es un pedazo de papel. Bueno, es lo que, los hechos pasan hoy. Ningún vehículo prácticamente se transfiere en pesos. O un departamento. Bueno, un departamento. Vos vas a comprar una propiedad y se va a pesos. Obviamente, parte de la FIF sí es en pesos, correcto, ¿no? Eso figura en los papeles. Claro, pero el acuerdo de partes, de hecho, fáctico, es en dólares. Claro, lo que yo te estoy diciendo, entonces le quitás el curso forzoso al peso y vos y yo hacemos transacciones a la moneda que se nos da la gana y en general van a tender a usar el dólar. Pero el peso está destinado a morir por sí solo mientras no se haga una serie de reformas estructurales. Gracias, Roberto, por haber venido. Un gusto. Gracias a vos. Roberto Bachanosky, economista. ¿Voy a la mesa? Sí, voy un minuto a la mesa. Mira nuestro amigo Peralta. ¿Tenés amigo Peralta o no? Ya me siento para hablar con Moreno. Anda Dipache también por ahí que trajo el show de las placas. ¿Tenés una sensación a la que quieras Peralta? ¿Te hiciste famoso después del video o no? No, sí, bueno, es una fama. ¿Te piden autórofo por la calle o no? No, no, plata. Me piden plata. ¿Plata te piden? A ver, ché, estás en Rosada, tengo un problema con la jubilación. Ah, eso, o preguntarle a la vocera o al presidente. ¿Y Cerruti te dijo algo o no? ¿Cerruti después de esto? No, con nosotros no habla hace mucho, hace mucho tiempo que se cortó, digamos, la relación dijo un día voy a hablar solamente con los periodistas profesionales y es en la conferencia de prensa los que estamos ahí presentes y donde le podemos hacer 10 preguntas y si por ahí en un buen día podemos meter 12. Pero yo me acordaba recién que hablaban con Cachanosky de la moneda y me quedó el tema de las cosas que pasan y duran tan poco, la inmediatez. La moneda común con Brasil, ¿sabés lo que fue el movimiento? es verdad, hicimos una cosa. Una zanata hermosa a uno burguenio. Hay cosas ya no, en las que no me detengo. Una moneda común en Brasil con una inflación del 100% no resiste mucho el análisis. Una información, son tres en una. Había un viaje que se iba a hacer ahora o con toda esta situación supongo que no va a estar oficializado a Brasil por el tema de antes de que... Alberto, que vos te preguntabas qué va a hacer ahora, tenía que ir a Brasil primero. Va a viajar alguien a Brasil para reunirse en Ossioli y va a haber una foto. Pero en julio tiene que ir a Bruselas por lo del Mercosur al acuerdo de Unión Europea y en el medio Cancún que es dentro de poco. Ah, o sea, sigue viajando. Claro, porque AMLO convocó presidencial para tratar el tema de la inversión. Vitamina E para el sol, ¿no? Los perfumes tan caros en Argentina. Vamos a ver si achiscan un poquito, ya que hicimos la pregunta esa, la cognitiva. Va a haber un viaje político en las próximas horas una persona va a viajar a Brasil para reunirse con Ossioli. Acuérdense, va a haber una foto probablemente importante o la cumbre del Mercosur en Iguazú. El cumbre, Dios mío. Un momento, Prado. Un minuto, va a haber un momento. El impacto del anuncio del presidente de que no va a ser candidato generó una nueva división o mejor dicho, blanqueó una nueva división dentro de Juntos por el Cambio donde tenés el Grupo Paloma y el Grupo Halcón. El Grupo Halcón protagonizado básicamente por Patricia Bullrich y por el senador por Mendoza, Alfredo Cornejo, que dialogaron para ponerse de acuerdo en una estrategia. Cornejo iba a salir con los tapones de punta mientras Bullrich iba a evitar hablar del tema. Lo hizo vía Twitter, Cornejo. Acá le había pasado la producción y hoy, después de esa cuestión, se hizo el anuncio de que la vice de Cornejo va a ser una dirigente del PRO del riñón de Patricia Bullrich. Acá vemos cómo salió Cornejo. Está dividido Mendoza, recordemos, ¿no? Si en realidad no, va todo unificado. Es todo junto por el Cambio ahí. Omar Demarchi no tiene el sello del PRO y está por fuera. Está bien. Va dividido. Sí, en los hechos va dividido. Ahí lo tenés él. Si lo lees de acá, La declinación de Alberto Fernández es un síntoma, perdón, que no llegó a ver bien, de absoluto fracaso que fue su gobierno y muy pronto los argentinos tendremos un nuevo gobierno que reconstruye la esperanza tras el desastre que están dejando. Del otro lado, el sector Paloma, había una gran preocupación por una persona que mencionabas vos, Daniel Scioli. Porque lo que dicen es sin Alberto Fernández en la ecuación, cualquier candidato de centro como Daniel Scioli disputa un electorado parecido. Puedes pecar a la misma pecera. Bien, Prado, ¿sí? Está moreno. ¿Qué haces Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Tajita de la nueve o no? No, ahí tenés lo tuyo, a ver si sabés cómo se agarra. ¿Qué trajite? Y ahí, fíjate, a ver qué es. Vete, ya me trajiste 70 veces. el otro, el otro, ¿qué es? Ah, el martillo. ¿Sabés de dónde se agarra? El martillo, me dais un martillo. ¿Sabés de dónde se agarra o no? Sí, de acá, ¿cómo que no? Si ahora viene el ustó ahí, piensa que es una obra de arte eso. pará. ¿No sabe lo qué es? Estos radicales nunca agarraron un martillo. El ustó viene acá al canal. Pero no sabe lo que es un martillo. Ah, ¿no? No, no. Ahora vos lo estás agarrando bien, ¿eh? No, el ustó, olvidate, no sabe lo que es. ¿Quién es un martillo picol? ¿Cómo es? No, no, ese galponero. El picol del oro es una pizza. Ahora vos sabés que no había galponero de esa calidad en la Argentina, ¿eh? Te lo manda el fabricante, esa de las mejores, de las mejores herramientas que se hacen en la Argentina, en Santa Fe, Gerardi. Como escuchó el programa, dice, estoy terminando el galponero, el primero se lo mandás al pelado, ahí lo tenés. ¿Vos sabés que Morero va a ganar como 20 días, me manda la foto del auto, ¿sabés? Le va a volver el auto y dice, mirá lo que te manda, me manda la foto del martillo. Ahí tenés. Porque yo, cuando estaba en otro lugar, te jodía con el martillo. ¿Qué es lo que más se vende? El galponero. No, no, bueno, lo que pasa es que había un viejo galponero que era papagayo, lo hacían los norteamericanos, era el mejor del mundo. Lo dejaron de hacer porque ya no se hace encofrado, y bueno. Y estos decidieron hacer un galponero de primerísima calidad. No había un galponero así en la Argentina. Sí, Gerardi. Santa Fe, Casilla, Casilla. ¿Todo lo que hacen las palas también o no? Claro, muy bien. Mirá, ponelo en el piso, así como queda paradito. Ponelo, ponelo. Esa es la ventaja del galponero. Tiene que estar así, tiene que quedar así también. Claro, Entonces, el hombre se agarra así, y lo agarra y golpea. Claro, ahí está. Ahí está. Y vos decís. Ah, y esta uña es para poner el clavo de dos y media acá. Lo ponés cabeza para arriba y volviste. Y lo sacás el clavo. Sacás y ponés. Vos le ponés la cabeza acá, queda trabada. Entonces podés así, lo sacás y empezás a golpear. Todo con una mano. Ahí está, sí. ¿Y qué clavo hay que sacar hoy del gobierno? No, por suerte, esto, esto, lo que terminó, eso es lo que demuestra que es bueno. Lo que terminó hoy, se terminó de objetivar el fracaso de este gobierno, que te lo dijimos el primer día. Yo te, mirá, vos sos el primero, Cristina anunció esto a las nueve de la mañana. Y vos me llamaste a las diez. Es verdad. Estabas en otro canal. Me dejá contarle ese backstage que me parece que es interesante. Nadie sabía que Cristina iba a anunciar a Alberto Fernández como candidato a presidente. Nadie lo sabía. Yo hacía un programa en sábado a la mañana en otro lado y lo tenía Leandro Santoro, que es amigo mío y lo quiero mucho. Y vos querías todos los radicales. ¡Ah, poja! ¡Qué bravo! Pero no cualquier radical, tiene que ser socialdemócrata. Dos condiciones, radical y socialdemócrata son amigos de él. Escucha, estaba Santoro en el... Y él tampoco sabía, no se puede contar. Nada, nada. No, no sabía a nadie. Y me dice, pelado, largame porque me estás llamando Alberto. Y tenía que ir a reunirse con Alberto. Y la producción te pone al aire a vos. Y inmediatamente me dijiste, esto va a fracasar. Yo me acuerdo de eso. Fue el 18 de mayo, ¿no? Sí, 19 me parece. Bueno, 19, 19. Te dije algo peor. Yo te dije algo peor. Eligió al peor. Y vos dijiste, ¿cómo? ¿Te acordás que tenías esa historia? ¿Cómo? Sí. Eligió al peor. ¿Qué parte no entendés? Te dije vos. No, no, entendí todo. Y después fui a la tarde al canal. Sí. Tuvimos toda la tarde. Y te dije algo que también, lamentablemente, acertamos. Cuando les vaya mal, van a decir que son peronistas. Primero van a decir que son progresistas, tercer movimiento histórico. Dijo, cuando les vaya mal, se van a esconder en el peronismo. Y es lo que pasó. Hasta Santoro. Hoy habló del peronismo. Hoy habló del peronismo. Es lo que te dije. Si vos agarrás la grabación, cuando les vaya mal, van a decir que son peronistas. Y bueno, terminó. ¿Alberto se baja porque sabía que perdía? Alberto se baja y era el único candidato que tenía el frente de todos. Por lo tanto, hoy terminó el frente de todos. Pará, pará, pará. ¿Cómo? ¿Qué parte no escuchaste? Pero como lo traves, me repito el latillo. Ah, bueno. ¿Cómo? Alberto era el único candidato posible del frente de todos porque era el único que no se iba a esconder a sí mismo. Todo el resto de los candidatos tienen que negar a Alberto más de tres veces. Más de lo que hizo Pedro con Jesús. Nadie puede reivindicar a Alberto. Por lo tanto, el frente de todos hoy se terminó como proyecto político. Se terminó. Se terminó. Después vienen todas estas tonterías de que sí, que uno es candidato, que el otro. Todas pavadas. Lo que vos tenés hoy es que lo que empezó con la devaluación de Kicillof, allá tenés un gran economista, uno de los tres que conozco, el que está con corbata. Lo que empezó con la devaluación de Kicillof en enero del 14 acaba de terminar con la dimisión de Alberto. Dije hace un rato cuando arranqué el programa que Alberto va a pasar la historia como una persona que sepultó al kirchnerismo. No, no, no. En términos políticos lo digo, ¿no? No, no. Él podría haber terminado... El kirchnerismo nunca existió porque no existen las 20 verdades de Kirchnerita, la doctrina de Kirchnerita. Nunca existió el kirchnerismo. Kirchner me decía, a mí nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio. Así que eso no existió. Eso es un invento de ustedes los radicales. Sí. El kirchnerismo no existió. Pero si es que el kirchner habla del kirchnerismo. Lo que podría haber terminado... Alberto lo al kirchnerismo. Lo que podría haber terminado... Pero él no es peronista. Lo que podría haber terminado es con el peronismo. Pero gracias a que un grupo de militantes hizo lo que hizo, yo te digo que el peronismo tiene continuidad. Hoy el peronismo no desaparece. Hace un año atrás, un año y medio atrás, con la barbaridad de cómo iba a terminar esto. Porque yo siempre te dije que esto termina peor que el 2001. Y no solo va a terminar. Vos viste una marcha de antorchas el día miércoles. Y si no la viste es porque no vivís por ahí. Pero los que vivimos por ahí vivimos una marcha de antorchas como jamás hubo en la Argentina. ¿Y qué quieren hacer esos muchachos del Partido Obrero con las antorchas? Miles de personas con las antorchas prendidas. ¿Qué quieren hacer? Y no lo sé, pregúntale a vos. Porque ¿qué quieren hacer? Pero vos qué decís. ¿Y qué haces vos cuando vas con la marcha? ¿Quieren prender fuego algo? Pero pará, ¿Quieren prender fuego algo? Y no sé, decime vos. Porque yo te digo, la única vez que vi una marcha de antorchas así fue en las películas cuando le iban a prender fuego al castillo donde habían hecho a Frankenstein. ¿Te acordás de las películas? Sí, sí. Bueno, salvo las películas, nunca lo vi. Ni en el 2001 hubo una marcha de antorchas con miles de personas todas prendidas. Hay que organizar eso. que salió de Plaza Avellaneda, el puente Pueyrredón, la autopista Sur, 9 de julio y a la derecha, Avenida de Mayo, a la Plaza de Mayo. Vos tenés que estar en la Plaza de Mayo, ser el jefe de la Casa Militar y que te vengan miles de personas con la antorcha prendida. Entonces, yo le digo, miren, muchacho, ojo con eso. Acá lo tenés, Guillermo. Ojo con eso. Acá tenés la imagen de vos lo que estás contando. Ojo con eso, porque la única posibilidad de que eso no se repita y esas antorchas no las usen es con el peronismo. Guarda lo que van a decir del peronismo. Pero, espera, espera. Porque esta solución no es Patricia Burrich, ni Lustón, ni toda esa manga de vagos. Bueno, espera. Vos querés decir que Aníbal Fernández tiene razón, entonces. No, Aníbal Fernández lo dijo sobre la oposición, se equivocó. Yo lo estoy diciendo sobre estos muchachos. Sobre la izquierda. Sobre estos muchachos. Yo no sé qué es la izquierda. Bueno, bueno. No, sabes, no sé. Estos muchachos. Y le digo, no lo hagan más, porque eso en mi barrio, yo vivo una cuadra. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, ahí todo el barrio conmocionado, de un lado, del otro. ¿Qué hacemos con todos esos? Y si se deciden de usar las antorchas, ¿qué haces vos si vos vivís ahí y tenés tus hijos? Y te vienen con las antorchas. ¿Qué haces? ¿Vos por qué vivís en La Plata, en un canto? Sí. Yo no veo en un canto. Claro. Pero los que vivimos ahí. Te voy a decir más. En el gimnasio que voy, que son todos muchachos bravos, dicen, che, ¿qué pasa con esto de las antorchas? ¿Sabés qué pasa? Empiecen a respetar el peronismo. Porque esto Patricia Bullrich disfrazándose de gendarme no te lo para. ¿Por qué hay que ver Patricia Bullrich con esto, Guillermo? No te lo para, te estoy diciendo. Disfrazado de... Escuchá lo que digo. Sí. Disfrazado de gendarme no te lo para. Es cerrarreta diciendo, ay, estos piqueteros que se hacen los guapos pero vienen con los chicos. Y yo te lo dije en tu programa. Mientras vayan con los chicos no hay problema. El problema es cuando deciden ir sin los chicos. Ahí fueron sin los chicos. Mirá, ¿dónde están los chicos? ¿Eh? Y va hasta la reta ahí. Sí. Olvidate, pelado. Estos no... Estos... Entonces, guarda con el peronismo. Porque los únicos que van a dar una respuesta para que estos no usen las antorchas somos nosotros los peronistas. Poneme un punto. Aníbal Fernández, a mi modo de ver, esto es un juicio de valor propio, tuvo una frase muy desafortunada. Claro que sí, estoy de acuerdo con vos. Ah, ¿estás de acuerdo con vos? Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esto. Pero espera, recorremos lo que digo porque mucha gente capaz que no se acuerda que iba a haber sangre y muertos si ganaba la oposición. Pero yo estoy hablando de esto. Aníbal Fernández fue una frase desafortunada. Fue desafortunada. Pero estoy hablando de esto. Sí, ya sé. Esto ya lo viste. ¿Qué me venís con Aníbal? No, te entendí. Estoy tratando de preguntarte. No, pero estás tratando mal. Yo estoy hablando de estos muchachos que fueron con las antorchas y pasaron por la esquina de mi casa y me convulsionaron todo el barrio y ustedes lo presentan así y vos encima tenés el tupé de decir que el peronismo no es solución y va a ser solución Rodríguez Larreta. Ah, mirá vos. Y Rodríguez Larreta. Pará, dije esto, dije esto, pará, pará, dije esto, que parte de las personas que estaban en la CEMATO, veo que me escuchaste, no son parte de la solución sino del problema. Eso dije. No, pero ese no es el peronismo. Bueno, eso dije. Pero si estaba en la CEMATO, lo que diga de Mateo me tiene sin cuidado. Eso dije. El problema es que te metés con el peronismo y le quitás la esperanza al pueblo. Vos, vos, estás incentivando esto. No, yo quito que me voy a poner. Quitando la esperanza. Yo quito que me voy a poner esto. Yo soy muy crítico con esto. Porque le estás quitando la única esperanza que tiene el pueblo que es el peronismo. No, bueno, eso es si vos yo te respeto. No, no. ¿Qué otra esperanza? Patricia Burry va a ser esperanza. La reta va a ser esperanza. Pero para que lo defina la gente el 13 de agosto y en octubre primero. No, ¿sabes qué pasa? Para que lo defina la gente. Yo lo defino eso. No, pero no tenés que hablar mal del peronismo. Pero yo hablo de lo que quiero. Sí, hablas mal del peronismo. Yo lo hablo de lo que quiero. Entonces hablo mal del peronismo es que está la esperanza a la gente. Pero ¿qué tiene que ver? Y va a venir esto. Y cuando esto largue la santorcha, vos te vas a hacer el tonto. Yo fui muy crítico de esto. No, no te escuché siendo crítico de esto. ¿El miércoles? No te escuché. Búscalo. No, no te escuché. ¿Y cómo lo parás esto? Fui muy... ¿Qué hubo lo parás? Con el per diciendo que va a echar 3 millones de personas. Yo soy muy crítico del peronismo también y vos lo sabés. No, vos sos crítico, vos sos radical. Y te estoy diciendo que hoy esta forma de peronismo es parte del problema de la resolución. Y te lo vuelvo a decir. ¿Qué parte del peronismo? Si nosotros fuimos exitosos. Bueno, pero... Este gobierno no es peronista. Esto es donde vos te equivocás. Pero vos... Pero estaban todos hoy en la sede de Mateo. ¿Cómo que no, Guillermo? Si vos decís que este gobierno es peronista, la única solución es esto. Pero escuchame una cosa, Guillermo. ¿Me escuchaste lo que te dije? Pero vos viste el video de Alberto Fernández. ¿Cómo no lo voy a ver? Bueno, ¿y qué habla? ¿Del peronismo o no? No, pero él no dijo que es socialdemócrita. Se lo dijo a Fontevecchia. Pero ahora dice que es peronista. No, querido. ¿Cómo que no dice él? No, él se... Pero querés que te busque el video, Guillermo. Te lo dije a vos ese sábado. O sea, querés que te busque el video de él diciendo que los peronistas ponemos el pecho. No, que lo dije ese sábado. Cuando fracase, va a decir que es peronista. ¿Él dijo que es peronista? Sí, cuando fracasa. No es peronista tu gobierno. Pero vos, en vez de levantar a Alberto, me tenés que decir que yo te lo dije. Y que te dije también que en el fracaso... Yo digo lo que quiero, Guillermo. No. Yo digo lo que quiero. ¿Cómo que no? Vivo en un país libre. Yo digo lo que quiero. Vos me tenés que decir, reconocer que yo te dije... Yo no reconocí que vos tenías razón. Abrí la entrevista diciendo que él no es peronista. Y que vos hacés muy mal en decir que este gobierno no es peronista. Bueno, ¿y quién es? ¿Y lo que estaba hoy que ninguno es peronista? Pero el Poder Ejecutivo y las políticas que hizo... Mirá, te lo muestro. Decí, pará, pará, ayúdame, dale. Vamos, te voy a la derecha. ¿Esto, no son peronistas? Este que está allá... No, bien. Este que está ahí, no. Bien, todo lo que está alrededor... Y el Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí, es unipersonal. Y el jefe del gobierno, que es el presidente, se definió socialdemócrata. Se lo dijo en el TV con Fontevecchia. Bien, no es peronista. Bueno, ¿y toda esta gente que está ahí? Estará porque están. ¿Qué tiene que ver eso? El Poder Ejecutivo es unipersonal. Las políticas las definió el presidente. Bien, esta gente que está acá, que yo dije que era parte del problema y no de la solución. No, el problema es el presidente, que ya está. Bien, esta gente que está acá, es parte del problema o de la solución. Esto que está acá... Sí. Acá... Mirá, el Partido Justicialista, dice ahí, Guillermo. El Partido Justicialista presidido por un socialdemócrata como Lustó. Bueno, pero lo eligieron ustedes. Yo no tengo nada que ver. No, yo no lo elegí. Cristina lo eligió. Bueno, no sé. Yo no estoy afiliado. Yo le dije que era un fracaso. Y ven acá a decirte a vos que cometés un error muy grave en comparar... Yo te acepto el miedo que quieras. No, pero estás cometiendo un error muy grave. Bueno, no estoy de acuerdo con vos, pero te escucho. Pero déjame que te lo diga. Pero por supuesto. Bueno, entonces, escuchame. Te escucho. Y lo que te estoy diciendo es... Cuando vos decís que este gobierno es peronista y si vos tuvieras razón, la única solución son las antorchas. ¿Sabés por qué? Eso es un facilismo. Porque Patricia Burris no soluciona esto. Y la reta menos. Y menos Lustó. Eso es un silogismo y un facilismo. No, no hay ningún silogismo. No, no, no. Ah, sí. Vos decís que la reta... Mira, Guillermo, Lustó ni siquiera... Vos vas a ser responsable de la violencia que solo puede parar el peronismo. Y lo único que tenés que hacer es evitar de decir que este gobierno es peronista. No, este gobierno no es peronista. No, porque entonces le quitás la esperanza al pueblo. Y eso lo hacés porque sos radical y estás militando para los radicales. Pero no tiene nada que ver. No estoy militando para nadie. Sí, claro que sí. Diciendo que este gobierno es peronista, estás mintiendo porque ya me diste la razón diciendo que no es peronista. ¿Este gobierno es peronista? No. Porque yo... No me diste la razón. Te di la razón sobre lo de Alberto. Y que Alberto no es peronista y el gobierno es Alberto. Mirá, te voy a contar una cosa. ¿Sabés que Lustó... Sabés que es divertido esto. A las 11 de la noche... ¿Sabés que Lustó no quiere venir conmigo? Yo no tengo nada que ver. No, sí, tenés todo que ver. ¿Sabés por qué no quiere venir tú acá? Porque le vas a decir que Moreno dijo que él es responsable de la 125 y después que no sabe agarrar un martillo. Te lo va a agarrar de la uña el martillo. Si ese no sabe agarrar una herramienta y quiere ser jefe de gobierno. Moreno viene acá y me acusa de radical. Viene Cacharón y me acusa de liberal. No, pero si vos me dijiste que eras radical. Si vos de chico eras radical, sí. Y no, de chico y ahora que sos grande. ¿Eh? Bueno, pero no tiene nada que ver. Si tú estás casi como Milley, en la edad del pavo. ¿Eh? ¿Cómo? Pero Milley no es radical. No, vos estás casi como Milley en la edad del pavo. Sos tan pibe que estás en la edad del pavo. No, ahora vamos a hablar de verdad. No digas más que peronistas. Bueno, déjame decir que vivimos en un país libre. No, pero no lo digas porque haces daño. Pero vivimos en democracia. No, pero sí, pero haces daño. No hago daño. Hacés daño. El gobierno hace daño. No, vos haces daño quitándole la esperanza al pueblo. Guillermo, Guillermo, el gobierno hace daño. Yo no gobierno. Eso desde ya. Yo no gobierno. Este y el anterior. Este y el anterior. Y vos querés que vuelva el anterior. Yo no quiero que vuelva nadie. ¿A quién querés que vuelva? ¿A quién de fútbol es lo único exitoso cuando a vos te fue bien? A mí hoy me va bien que antes que estaban ustedes. Sí, claro. ¿Sabés por qué? Pero por mérito mismo, mío. Pero dejate de probar. Eso es porque tu edad te permite crecer más. No, por mi trabajo. Pero no, querido. A vos te fue bien con nosotros. Sí. Era la única mamá. A todos acá les fue bien con nosotros. ¿Qué es nosotros? Nosotros la década ganada cuando gobierna el peronismo. Cuando es el único momento que podía comer un asado y no sacar un crédito. Y esa es la esperanza que tiene el pueblo. ¿Cuál es el problema? Que si vos decís... Escuchame hablar. Escuchame. Dejame hablar. Si vos decís que este gobierno es peronista y este gobierno hambrea al pueblo que es lo que está haciendo. Entonces el pueblo no tiene solución y la única solución son las antorchas. Ese es tu problema. No, bueno. Ese es tu. Ah, ¿no? Esa es una solución fácil. Así, ¿qué solución le das vos a los que no comen? Yo no estoy para solucionar nada de solución. Ah, vos estás para criticar nada más. Pero yo soy periodista. ¿Y no te podés callar? Pero yo soy periodista. Y cuando le entrevistás y te dice que esto no es peronista ¿no le podés dar la razón? No, no tengo por qué darte la razón sin escucharte. ¿Y por qué? ¿Y por qué no le vas a dar la razón y querer quitarle la esperanza al pueblo? No creo que tengas razón. Sabes que te respeto. No creo que tengas razón. ¿Cómo? Ya me la diste la razón. No, te di la razón. Este gobierno es peronista. No, no es peronista. Y yo no gobierno ni gobernaré. Por los frutos se conocerá el árbol. Estos frutos no son peronistas porque están brandios al pueblo. Porque son malos. O sea, cuando son buenos son peronistas. Los peores. Te lo dije el día que empezó. Es verdad. Los peores. Bien, punto. Y si el día que empezó te dije que iba a fracasar y fracasó y encima te dije que cuando iba a fracasar iban a decir que es peronista y todo se cumplió lo que tendrías que decir. No, no, no. Vamos a ponernos de acuerdo. Pará. Vamos a ponernos de acuerdo. Para mí. La verdad que dijiste la verdad. Para mí fracasó el peronismo. No, vos me decís que no. Te lo tomo. Listo, te lo tomo. Es socialdemócrata. Bueno, te lo tomo. Pero aparte te digo algo más. De acá para adelante. Tener cuidado. Hay que tener cuidado. No te digas. Tener cuidado. Sí, hombre. Porque ¿sabés qué pasa? Vos no viste la santorcha. La viste por televisión. Sí, la viste acá en el estudio. No, la viste por televisión. Otra cosa es ver ahí y sentir el olor. Está bien. ¿Pero qué tiene que ver? Ah, pero yo tengo los vecinos que tenían sus hijos viviendo ahí. Está bien, está bien. ¿Y de acá para adelante qué? No, yo derecha e izquierda no hablo nada de eso. Bueno, ya lo sé. Yo hablo de globalización o nacionalismo. ¿Vos dónde estás? ¿En la globalización o en el nacionalismo? En la globalización siempre. Y claro, si sos radical socialdemócrata. Era obvio. Sí, liberal también. Como lo gustó. Y lógico. Y lógico que estás ahí. Sí. Por eso esta discusión ahora. Sí. ¿Está mal? Pero para, está mal. No, por eso somos amigos. Claro. Lo que tenés que entender es que cuando yo vengo acá, vengo a defender el nacionalismo de inclusión peronista. Está bien, te banco. Vengo a defender la industrialización. Y vengo a decirte a vos. No tengo por qué estar de acuerdo, che. No. Pero vengo a decirte a vos que no me tuperés la única esperanza que tiene el pueblo. Porque la única manera de terminar con los planes es con trabajo. Y el único que viene a hablar de industrialización de la Argentina soy yo. No el que estaba sentado antes acá que quiere terminar con la industria. No lo gustó que no sabe lo que es su matillo. Es más, debe ser una poca persona que no vino a este programa. Pero no importa. No vino nunca. ¿Sabes qué pasa? A la reta sí lo vi. A la vulva también. Y ninguno de esos te hablaron de industria. Y ninguno de esos te trajo un plan. Y yo te traje el plan y vos decís no, no me lo des de vuelta. ¿Por qué no se lo pedís a mi ley que te traiga un plan así? Si lo trajo. A ver, mostralo. Si lo contó. No, no, no. Algo escrito. No seas mentiroso. Te dijo la dolarización. Eso no es un plan económico. Ah, no es un plan económico. No, la dolarización te parece que... Bueno, contame, a ver, no se puede. No, pero es que no vengo a hablar del plan de mi ley. Yo vengo a hablar del mío. Bueno, ¿cuál es el hecho? Bueno, él contó... Decime qué va a hacer con el gasto público. No sé, que lo diga él. Decime que lo diga él. Entonces, ¿no me dijiste que trajo un plan? Que lo diga él. Bueno, en tele no se puede contar todo. ¿Cómo si yo te lo conté? Bueno, mi ley también contó parte. No, mi ley ni siquiera te lo trajo escrito y no lo escribí nunca. ¿Y por qué no se lo pedís? Trajo el borrador. ¿Por qué no se lo pedís a Mecoñán el plan? ¿Y por qué se lo tengo que pedir? ¿Y cómo me lo pedís a mí? Yo no te pedí nada. Sí. Yo no te pedí ningún plan. No seas mentiroso. ¿Pero cómo vas a tener candidato sin plan? Sí. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo con vos. Entonces, ¿quién es el único candidato que te trajo un plan? Moreno. Entonces, ¿a quién tenés que votar? A Moreno. Viste, qué fácil. Un tipo en Constitución me dijo que te votaba vos. Claro. Uno me dijo. Yo lo hice. Ese fue el único que pusiste. Te lo dijeron varios más. Uno dijo. Vos so tramposo también. Como todos la dicha so tramposo. Si querés... Vete a te arraigar, no te puedo creer. Puedo secar el toporo. Dale. No, no estoy enojado. No sé. Aparte, imagínate. No me enojé ni siquiera con Delía. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Sabés cuántas reuniones tenía yo por año? Esperá. Quiero poner contexto. En otra casa donde estábamos casi te vas a las trompadas con Delía. Un domingo. No, yo le dije que no... No, no era un domingo. Al domingo de la noche. Un domingo de la noche. Le dije, si pasás la roya, parate. Viste. Y no, se volvió para atrás. Se volvió para atrás. Es cierto. Empezó a respirar agitado y dije, bueno, va. Tiene un problema de salud. Sí, por eso. Vos estabas ahí, me guiñaste el ojo y yo me tranquilizé. ¿Es verdad lo que digo? Es verdad. Bien. Es verdad. Pero se había ido de boca el gorro. Ese día. Dijo que vos andabas armado. Yo te lo pregunté. No, no. Eso lo dijo en el video. Pero ese día se fue de boca. Bien. Dijo que andabas armado y amenazabas. En el video. En el video. Sí. Por eso yo te... Eso es muy fácil. Yo no te lo había preguntado eso. Varias veces me lo pregunté. Te dije que era todo de Verbisky, que era el que me inventó todo eso. ¿Cuántas reuniones? Yo fui el secretario de Comercio que maduró en la historia de la Argentina. Por año. ¿Cuántas reuniones tenía yo? No, no tengo idea. ¿Cinco por día? ¿Cinco? Sí, no tengo idea. Vos te juntás con gente que tiene cinco reuniones por día que son funcionarios. ¿Viste que sos radical? Sí. ¿Viste que sos radical? Ahora no tiene ninguno. ¿Cinco reuniones por día? No sé. ¿Cuántas? Mis vendedores tienen que visitar nueve, diez clientes y vos querés cinco reuniones por día. Es una cosa de loco. Estos radicales no saben en lo que trabajar. Mirá lo que te voy a decir. No estoy ahora de acuerdo, radicalismo. Cuando teníamos pocas reuniones, en el año debíamos tener 60.000. Y cuando tenía muchas... 60.000 reuniones por año. Personas, sí, que venían a las reuniones. Y cuando tenía muchas reuniones, que hubo años de mucha más actividad, 100.000. Estuve siete años. ¿Para entonces cuántas reuniones por día? Pero, yo tenía reuniones de 500 personas, de 600 personas, de 900 personas. Olvídate. Una asamblea me hago una reunión. Pero por eso te estoy diciendo. Dejes de preguntar como es. Yo tenía reuniones de 900 personas. ¿Y ibas armado y no? Bueno, entonces te digo, si ahí, si cualquiera de esas 500.000, 600.000 personas que vi durante toda mi gestión, una por lo menos tenía que haber denunciado algo, sobre todo con un gobierno de Hortiva como fue el que vos integraste, ¿no? Yo no integré ningún gobierno ni integré. Sí, sí. Todos esos son amigos tuyos. No integré ningún gobierno ni integré. Todos esos son amigos tuyos. Y te voy a contar... Más, cada vez te estás haciendo más gorilas y eso que te juntás conmigo. ¿Sabes qué? Creo que... Mirá, estoy haciendo memoria. Creo que nunca voté al radicalismo. Sí, sí, sí. Me dijiste que votaste a Alfonsín. Es verdad, como candidato a senador. Sí, me dijiste. Pero vos, yo te conozco la historia. ¿Cuándo fue candidato a senador para la provincia? No, no, no. Cuando era senador... 2002. ¿Vos lo votaste a Alfonsín para presidente? No, 2002. Para presidente lo votaste. No, ¿cómo iba a votar si no era chico? 2000, 2000. ¿El voto...? Pero en el 83, ¿qué vas a votar? No, ¿cómo iba a votar en el 83 si yo nací en el 76? Sí. ¿Cómo lo iba a votar? Bueno, ¿estabas armado o sí o no? No, pichón, pero ¿cómo vas a ir a una asamblea? Dijo que metiste con el INDEC también. Puedo, pero vos le vas a... ¿Viste lo que dice el gordo? El gordo estuvo preso y yo lo valoro, pero me parece que salió medio trastornado. Pero no fue lo único que dijo. Dijo que también había mucha corrupción en la obra pública. Sí. Y ese es el problema que se metió con el muerto. Porque que se meta con Cristina y que diga que Cristina es corrupta, Cristina se va a defender. Pero se metió con el muerto que no se viene a defender. Entonces yo lo vengo a defender. No hubo corrupción en la obra pública en la década ganada. Porque él no tiene derecho a hablar así de alguien que se murió y no se puede defender. Estuviste mal, Delía. A mí me podés decir lo que quiera, decirle lo que quiera, pero a los muertos hay que respetarlo. Se metió con Kirchner. Guillermo, tenés 30 segundos para decir lo que quieras y te voy a ir a la pausa y voy a sumar a Damián Di Pache para hablar un poquito de economía. Lo que quieras. No, pero yo te digo, mirá, la única esperanza que tenemos es un gobierno peronista. No la pinches antes de empezar. No sigas militando al divino botón. Lo que tenemos que hacer es volver a la década ganada. A vos no te gustó, pero tenerlo como una opción. Y esto te lo digo de verdad al margen del debate porque si no el problema van a ser las antorchas. Esto no es joda. Esto no pasó en el 2001. Es la primera vez que pasa en la República Argentina. Esto está preparado. Esto no es una acción así nomás. Y estos muchachos vienen por el sistema. Cuando vos seas empleado público porque ellos ganaron y todo sea del Estado, te vas a acordar de esta conversación. En la incidencia sabe que te respeto. No, yo también. Te mando un abrazo. 30 segundos y ya sigo. Vamos, dale. Tengo el martillo todavía. Qué polémica con la entrevista de Moreno. Le dijo todo Moreno. Yo lo quiero Moreno. Nos queremos. Tenemos una amistad. Tengo el martillo. Dicen que hay algunos que para solucionar el país tienen la misma solución siempre un martillo. ¿Me entendés? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quería decir o no? Sí, sí. ¿Se entendió? Bueno, es genial. Bueno, queda medio... Ah, no, no, no me identifica eso. No lo guardo. Lo guardo. Queda medio violento. ¿Cómo le va, Dipache? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, ¿qué nos va a contar? Trajo su show. El show de Dipache de cada viernes. No, no sé si es el show. Sí. El show fue la semana, fue el dólar. Sí. ¿Va a seguir subiendo o no? Yo creo que va a seguir bajando el valor del peso. Y no es menor lo que te digo. Porque la realidad que yo creo que hay fundamentos económicos tras los políticos. Lo que pasó en el gobierno es esta semana es que efectivamente cada chispita política aviva el fuego del peso. Cada chispita política tenés un montón de pesos ahí. Sí. Vos le tirás una chispita y empieza a avivar fuego. Y eso efectivamente va al valor del dólar. Pero hay fundamentos económicos que obviamente se aviva el fuego con estas chispas políticas. Vamos a los fundamentos económicos. A ver, ¿cuáles son? Fundamento económico, evidentemente, el tipo de cambio. Ahora yo, si te querés, lo compartimos. ¿Querés que me levante? Sí. Parate, sí. No te vayas de cámara, lo único. No, ahí estamos. Estamos en cámara. Sí, despacito hay que hacerlo. Usted tiene muchos años, el tele, ¿o no? Bolsillo en verde. Además viene con mi amigo Batalla todos los sábados. Todos los sábados mañana. Sí, la rompen. Estamos en poquitas horas, 6, 7 horas. Sí, se tiene más despacio la próxima, entonces. Más despacio. Sí, más despacio porque no lo pueden agarrar. Ahí está. Pero ahí estamos. Estoy muy cómodo haciendo el programa, ¿Los viernes se puede tomar algo o no? Te falta un whisky ahí, ¿no? Sí. No, por eso lo hacen otro programa, otro pelado. Un poco más peor que yo. Nosotros estábamos para un aperol o algo. Bueno, no diga marca, por la duda. Bueno. No diga marca. Garibaldi se llama, el cetrago. Me puede ayudar Burguenio y la mesa. Sí. El tipo de cambio oficial está en 2, 17. El tipo de cambio oficial mayorista. Sí. ¿Te acuerdas el 60 estaba bien? Sí, el hijo Alberto. Alberto, 60 estaba bien. Sí, sí. Octubre de 2019, más o menos, ¿no? Si nosotros lo ajustamos por inflación, desde ese 60 estaba bien hasta hoy, el dólar debería ser de 318 pesos. El oficial. El oficial. Es decir, está atrasado 100 mandos. El que estaba bien. Y estaba bien. Y estaba bien. Pero, ¿qué te quiero decir? Que ya el dólar soja no le sirve al sojero. Claro. Está 300, ¿no? Está 300. Y este es un problema importante, porque no hay fuerte liquidación. Si necesitamos dólares, efectivamente, este debería ser el valor y cada vez va a ser más cada semana que pasa. O sea, el dólar Alberto de Macri debería ser 318. 318. Y el dólar soja o el dólar agro que salió ahora está recontra retrasado respecto a lo que diría Varel. Sí. Y cada vez se va a retrasar más. Bien. Allá tenés el paralelo. Sí. El 60 estaba bien de aquel momento de diciembre de 2019 era un 69. Arrancó 69 pesos el paralelo. Lo ajustamos por inflación. ¿Cuánto debería ser el paralelo? ¿Cuánto? 3,48. Sí. Quiere decir que este es un dólar de recontra estrés. 4,42. ¿Dólar estrés? Dólar estrés. Sí. Lo tenemos que mandar al psicólogo. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo tenés por lo menos a la macroeconomía al psicólogo seguro y fíjate que este 4,42 va a tender seguramente a subir. O sea, va a seguir cayendo el valor del peso frente al dólar. Por lo cual te digo dos cosas. Uno es, este valor ya no te sirve, el de 300 y el de 4,42 es un dólar estrés. Carlito quería decir algo. Sí, dale Carlito. No, el tema es si 3,18. 4,42 es competitivo para la economía. Si está bien ese valor. Que el 2,17 está trazado, estamos de acuerdo. Parte de la discusión cuando hay corridas como esta que estamos viviendo en estas jornadas es ¿y cuál debería ser el precio del dólar? Bueno, porque es cuando abrís el debate, ¿no? Se va a ir a 600, ¿no? Se va a ir a... No, con 300 estaba bien. Poneme la otra placa y ya vamos a ella. Pero está buena la pregunta que hace Burbeño para compartirla con la gente. Me gusta porque acá es como que entero el programa. ¿Están ustedes? No, no, no. Pero me encanta, pero me encanta. De verdad, lo disfruto. Sigan, sigan. Yo lo que digo es... Vamos los dos juntos. Qué buena que es la conducción de Trebu. Que el Trebu que deja hablar. Pero me encanta. No, no deja hablar de Trebu. Pero me encanta, pero lo disfruto. Sigan, sigan. Sigan, Pache, por favor. Si lo que dice Burbeño es si se devalúa evidentemente va a ir a precio, pero también lo que estás perdiendo es competitividad. Pero ojo, que si vos ya no tenés dólares, Carlito, lo que están hoy consiguiendo los dólares hoy es a 3,56 contado con liquidación. Si a vos no te da el dólar central y tenés que importar un insumo, es 3,56 el valor. Entonces, evidentemente, no hay dólares y el tipo de cambio está retrasado porque no hay ese valor. Entonces, está retrasado, el mercado lo convalida cuando va y paga contado con liquidación a 3,56. Bueno, vamos a la próxima placa ahora sí para seguir este análisis. El dólar, el famoso dólar Moritán. Sí. ¿Te acordás que era de 400, pero fue en julio de 2021 cuando Moritán... ¿Le invitaste alguna vez a Moritán? Sí, sí. Me están aguditando el invitado. Vino Moreno y ahora viene el despacho. Sí, lo invitamos a Moritán. ¿A Lustó? Sí. A Lustó lo invité porque no quiso venir, no quiere venir, qué sé yo, no sé. Yo no tengo ningún problema, no quiere venir Lustó, no sé por qué. El vocero puso más excusas que Alberto para aplicar la economía, más o menos. Lo vamos a invitar con Carlitos y es hinche independiente. Bueno, invítenlo ustedes. Inche independiente también. A Moritán vino, sí, estuvo uno de los primeros programas. No, el vocero lo gustó. hinche independiente también. No, no, es que me importa, José. Bueno, el dólar Moritán de 400, que se iba a ir a 400, que ahora ya pasó 400, hoy debería ser de 856 pesos. De 856 pesos. O sea, que efectivamente quedó recontra, retrasado y efectivamente hubiese sido un dólar de estrés ese de 400 en aquel momento que ahora es un acompañamiento de lo que es la inflación y lo que ha sido... O sea, Moritán tiene razón. No, Moritán quedó retrasado, o sea, esto no es un dólar de estrés. O sea, lo que nosotros estamos viendo en la semana, efectivamente, para mucha gente nominalmente es una locura, pero o sea, avanzó 10% el dólar. A ver, ¿tenemos lo más? No me gusta lo que está haciendo. ¿Tenemos lo más? ¿Cuánto precio de dólar maneja usted? 48. 48. ¿Usted, Burguenio, cuánto era? Es el debate que tenemos con el señor Dipache. Para mí, yo sigo con los 18. 18. Porque soy un conservador. ¿Y Milley cuántos dijo? No, Milley toma... Ah, 48 dijo también. Esto, Milley, por ahí estoy hablando algo que me dijo fuera de cámara, porque nos quedamos hablando de la cantina de dos a la vez. Yo tomo el dato de Dipache. Ah, te dijo Milley. Te dijo Milley. Bueno, mira. Siga a... Vamos a participar Peralta, ¿eh? Cuando quiera. Bueno, ahora le voy a preguntar algo. Sí, vamos. Vamos a la próxima placa. ¿Y lo pasa? ¿Vino a pedal? Vino a pedal, lo trajo, está querosé, lo trajo... No, está en corriente, están los carnavales. Fue a pescar surubí. Seguimos con el bolsillo en verde. Este 2,18, el tipo de cambio oficial de 2,18, ¿cuánto podría estar en diciembre? Si yo lo ajusto, porque ahora acá hay una situación... Esto es ajustado por inflación. Ajustado por inflación a diciembre de 2023. Sí. Para, ¿por qué inflación? El Fondo Monetario le dice al gobierno, mira, vos no lo podés retrasar más el tipo de cambio y siempre tiene que estar por encima de la inflación. Si yo le ajusto una inflación del 6%, lo cual parecería ser que iríamos hacia ese sendero promedio para los próximos meses, me daría un fin de año con dólar de 3,63. A ver, ¿quién es ahí? ¿Se puede preguntar boluda a Burguiño ahora? Sí. Se puede, estoy autorizado. Bien. Esto, 3,63, es devaluación. Sí, sí. ¿Y corrección del tipo de cambio? Esa corrección del tipo de cambio y esa devaluación genera cuántos, porcentualmente, cuántos pobres más. Y lo que te va a generar, efectivamente, es una aceleración de la inflación, inevitablemente, porque ese tipo de cambio mayorista va al minorista. Estamos en una situación donde la inflación, va tallas generando sin devaluación. Me pongo una voz al diablo, entonces, me pongo una voz al diablo. Entonces, es mejor esta devaluación, de hecho, pregunto, no estoy afirmando, es mejor esta devaluación fáctica, porque hay una devaluación fáctica, ¿correcto, no? Sí. ¿Sí? Que una devaluación explícita de esta manera, ¿es mejor o no? No, yo creo que la devaluación, la devaluación, digamos, planificado, deliberada, debió haber sido el julio del año pasado cuando estaba Guzmán y el tipo de cambio oficial mayorista estaba a 130 y el paralelo estaba a 170. Si devaluabas, no pasaba nada. No se enteraba nadie. Hubieses tenido, sí, tres meses, cuatro meses de inflación más, Peralta le hubiese dicho, hace ruta y miles, se aumentaron los precios, llegaron a 10% más, pero ya solucionabas el problema, convergía el tipo de cambio, unificabas el mercado de cambio y se terminaba el problema. No lo hicieron, es más, yo había dicho, estás a 30 pesos de solucionar el problema. Sí. Ahora estás a 110% de derecha. Imposible solucionar. Ahí ya, ahí le... Diga, Peralta, diga, diga. No, le quiero agradecer a Damián que aquella vez que junté cinco tickets con un pobrecito y saqué un número, yo no soy matemático ni nada, y dije, bueno, esto es 20%, en ese momento pregunté. Pero fue a la escuela. Desmiento directamente. No sabía que era el 20%, fue a la escuela usted. Sí, pero la portavoz me dijo, no, desmiento enfáticamente que no hay 20% de momento y gracias a Damián que hizo ahí un tuit que me llegó 500 veces, estaba claro que había más, que inclusive me quedé corto. Fue muy elocuente lo que hiciste. Cuéntelo, cuéntelo, que mucha gente lo sabe. En aquel momento, porque él le hace una pregunta a Cerruti, le dice, mire, yo estoy viendo inflación de más de dos dígitos. Claro. Y Cerruti dice, no, no hay ningún producto que haya aumentado en ese valor que usted dice. De 20%. Y entonces yo me tomé el trabajo esa tarde. Pero dijo que los presos no tenían celulares. Claro, una cosa así. Me tomé el trabajo esa tarde, me quedé con el dato tuyo, me tomé el trabajo esa tarde y nosotros medimos con Scantich a través de 680 puntos de venta y dije, che, por producto. Por producto. Entonces digo, che, a ver si efectivamente tenías razón, porque la verdad es que no sabía el dato. Lo corroboré y tenías razón. Efectivamente había aumentos de 20% en ese mes y eran aumentos importantes. Claro, claro. Avance, avance. Bueno, si este 3.63... Los actores y las actrices no están indignados ahora por el dólar, no lloran más, ¿no? No, no. No lloran más. ¿Cuál es el mundo llorado? Vamos. Vamos a hablarle a los bolsillos en verde. ¿Por qué? Porque si este 3.73 está ahora, ¿qué pasa para el dólar famoso Coldplay? Te lo voy a mostrar en la próxima placa. Es el dólar de los recitales. Sí, sí. ¿Vas a ir a ver Rejoch y Pepper? ¿Cómo? Rejoch y Pepper ¿lo vas a ir a ver? No creo. No crees. No, no creo. Están todas vendidas, etc. Pero el próximo que venga te va a costar ya no 2.96 ese dólar Coldplay a fin de año 4.72. ¿Y si te han agotado? ¿Para qué me preguntas si lo voy a ver? Bueno, pero por ahí tenías algo. Ah, por ahí ya había comprado. O por ahí ya había comprado. O por tener un tongo. Claro, un tongo. No, no, no. Este es el dólar Coldplay 4.72 para diciembre de 2023. Sigamos con... Esto que se llevó Chris Martin. Exactamente. Claro. Exactamente. Que generalmente lo adelanta. Una vez que se venden las entradas lo sacan a este tipo de cambio, no al de diciembre. Dólar Tarjeta. Es el dólar Tarjeta. Cualquiera que tenga que bajar un... Es mejor que te peguen un martillazo en el dedo chiquito del pie este que escucharlo de impache con estos datos, ¿no? ¿Usted qué prefiere, Burguenio? No, escucharlo de impache. ¿Usted esperaba? Pero mirá, a ver, esto le impacta a todos los televidentes, este dólar, ¿eh? Por eso lo está viendo mucha gente. Este dólar es... El dólar Netflix pagás con este dólar Tarjeta. Tenés un límite de 300 dólares. Cuando superás los 300 dólares se pasa a turista, pero este pagás el videojuego del chico, lo pagás en este dólar. Videojuego. Y va a pasar de los 400 pesos hoy a los 638 pesos en diciembre. Yo juego al Pac-Man de chiquito. Bueno. ¿Usted? Yo jugaba al Sosa, al FIFA. ¿A cuál? Al Sosa, era el plantallita plana con los jugadorcitos. Era hermoso. Sí, la final de Alemania, Argentina. Que ahora reprodujeron unos influencers en el gol de Messi como si fuese al Sosa. Ah, se va el programa. Yo estoy muy divertido, me quedaría acá. Sigamos. Dólar Turista. Fijate cuánto va a ser diciembre de 2023. Sí, poneme el video ese, por favor. 729 pesos. Sí. Va a cerrar el Dólar Turista. Hoy de 457 pesos. Sigamos, te voy a seguir mostrando más dólares, más bolsillos en verde. ¿Qué pasa con esta tasa del Banco Central de la República Argentina que efectivamente la subió? Bueno, fijate que la tasa te da ahora 9,3%, la de plazo fijo mensual 6,7%, la anual 119,4% y si vos capitalizás capital más interés de todas las veces te da 9,8%. Ahora, pelado, en abril, si la inflación es del 6,8% al 7%, con esta tasa perdés. Efectivamente, con esta tasa perdés en el mes de abril. Y la realidad que venís ya del mes de febrero donde habías tenido una inflación de el 6,6% con tasa del 6,2%, en marzo con una tasa de el 6,4%, pero la inflación fue del 7,7% y con esta tasa vas a perder, Carlito. Vas a volver a perder. Efectivamente, vas a volver a perder. Sí, por lo menos estás peleando el 1,0 abajo. ¿Cómo? No, no, le estaba hablando al propio, si tenés el video de cómo lloraban con el dólar algunos colegas. Ah, sí. Sí. ¿Eh? ¿Lo tenés? Ponelo, ponelo, a ver, porque hoy el dólar ¿cuánto está? ¿Sí? 4,42%. Mira, mira esto, a ver, a ver, míralo. Un plato, un plato de comida que tienen hambre. No se me corre todo el maquillaje, estaba pidiendo una toacita, perdón. Te emocionaste. A mí jubilados, con los cuales me da mucho dolor, porque si yo tengo que dar mi sueldo para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele, porque esto no es oportunismo, esto es sensibilidad, es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abracan y me dicen como hoy, ayúdame, Mirta, ¿me querés decir cómo los ayudo? O que tiene un buen plato de comida le tenés que decir, hijo, vos sos de los 4 que... Me ponen mal, perdón. Epa, bueno. O sea, vos sos de los 4 que no son pobres, hay 6 que son pobres. Que por lo menos... O sea, mandame un saludo a más, boli, Dios mío. ¿No llora más? Buah, qué pa' ahí. ¿Hinchas de huracán? Dios mío, qué pa' ahí. Buah, ahí lo tenés. Bien, nadie llora de esta gente ahora. Dale. Sigamos con los precios del dólar. Pizza dolarizada en Formosa. ¿Pizza dolarizada? Pizza dolarizada en Formosa te la voy a mostrar en la próxima placa. ¿Se va el programa? Está divertido. Ah, pero está divertido. Mirá, un minuto, un minuto. Esto es real, ¿eh? Esto es real. En Formosa puso que podría ser un meme pero también no podría ser un meme. Dolarizó directamente la pizza. Las pizzas las dolarizó. Esto es en Formosa. Lo informó el diario de Formosa en el día de ayer que me pasaron la información. Dolarizaron las pizzas. ¿Pizza en dólares? ¿Pizza en dólares? Se cansó este caso de cambiar los precios. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, En algún momento se entera a Shildo y prohíbe todo esto. Y la última porque se me van a decir lo tuviste, Damian, a mí no le preguntaste seguimos estoqueándonos con esta proyección del 4,42. Los activos monetarios van a perder frente a cualquier bien que te estoquea. Alimentos. Estoqueate con el martillo del pelado. Me voy con el martillo. Gracias, Dipatidino. Lo quiero más seguido. Me encantó tenerlo, Peralta. No, a mí me encantó venir. Peralta, se va a peinarse la próxima luna. No, es así el look. Como el suyo, al contrario. No le queda muy bien. Gracias, Burguer. Gracias, gracias a Prado, querido. ¿Cómo? No rompa nada que viene Babi. Pase un lindo fin de semana en lo que pueda, ¿no? Como siempre digo, qué importante la primaria. No te veo el lunes, vamos. No te veo el lunes, vamos.